¿Qué tal, gente? ¿Qué tal, gente? ¡Hola, Juan! Donde quieran. Están en su casa, Juan. Se sientan todo. ¡Chiquitos! ¡Chiquititos! ¡Se abandu! ¡Apacharro! Nos fue nerviosa, pero mujer de acá. Estas, ¿verdad? Estas. Están desatadas. Nada más sabían que iban a venir ustedes. De veras. ¡Hay otro rojo! Laura Ojeda, Tierra Blanca. Acaba de ganar otro viaje a Cancún con Cancún Cards. ¿Está buena mi promoción? ¡Excelente! ¡Excelente! ¿Cómo estás, muchachos? Muy bien. Contento de conocerte primeramente. Muchas gracias, mi querido Juan. Es un placer estar acá. Muchas gracias. ¡Vámonos! ¡Qué bonito es su reloj! ¡Si deja cantar! A algunos les deja cantar. A algunos sí. ¡No! Es que el señor es muy dadivoso. ¡Oye! Tú se la regalaste. Yo trabajamos por mal arte, entonces no cobro como... No sean mentirosos, que han hecho un billetote. ¿Quién dijo eso? Se les ve, se les ve. Dicen que el amor y el dinero no se pueden ocultar. ¿Se notan en la barriguita? Pues se notan. ¿Qué les ofrecemos de tomar, muchachos? Agüita. 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 Estamos muy sanos hoy. De Jalisco. De Jalisco. Eso. ¿Jalisco o Oaxaca? Eh... Agüita de Jalisco. Jalisco. Todos aquí. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Sí. Para entrar más en calor y más inconsciencia. ¡Eso! ¡Qué bárbaro! Calor hace un chingo de calor, ¿verdad? Sí. Bueno, para nosotros... ¿De dónde vienen? De Mazatlán, Sinaloa. Entonces, allá está. Sí, es muy caluroso. Entonces, aquí lo estamos disfrutando muy bien. Acabo de entrevistar a una mujer increíble de Culiacán. ¿Quién es? Pero, no. Dijo que nació en Mazatlán, ¿verdad? Y que se fue a Culiacán. O sea, es Culici. ¿Ustedes son de Mazatlán? Sí. Ahí tiene su casa. Ahí tiene su casa. Una mujer increíble, ¿eh? ¿Verdad, muchachos? ¡Sí! Ahorita les cuento su historia. Ok. ¿Y quién? ¿De quién? Ya nos dejó con los intrigados, sí. Está abierto. ¿Tienen promo? ¿Eh? ¿Tienen promo de lo que hicimos hace un rato? ¿De qué? ¿De verdad ahorita? ¿De Brenda? No. ¿Nada? No. Ay, de veras, muchachos. Bueno, cuéntenmelo todo, ¿no? Pues, ¿qué contamos? Todo, todo. ¿De dónde vienen? ¿Hacia dónde van? Acaban de ensayar. Bueno, venimos de Mazatlán, Sinaloa, Antier. Ayer estuvimos haciendo un ensayo con los premios. Hoy estuvimos... Esperando la hora de estar contigo. Y en juntas, en juntas con la banda. Y, pues, mañana ya son las premisiones. Estamos bien contentos porque tenemos... Ocho nominaciones. Ocho nominaciones. Están muy cañones. Ocho nominaciones, sí. Que se creen muy acá. La verdad, sí, la verdad, sí. Más o menos. ¿Sabes qué es lo bonito de eso? Que son premios donde no te nomina un grupo de jueces, ¿no? Es nominaciones por los streamings, reproducciones, los live, todo ese rollo. Entonces, como que tiene un valor mucho más pesado. Porque finalmente es la gente, ¿no? Así es, exacto. Su público, la gente que lo sigue. Y es quien te califica, la gente, ¿no? La que siempre está escuchando, la que siempre está al pendiente de la música. Y creemos que estos premios, sí, pues, sí van a ser como que más, un poco más reales, si pudiera decir. Y hablando, siendo presuntosos, porque nos encanta presumir. A ver, viene. Estaba leyendo un dato. Bueno, hace como un año. Nos dieron un reconocimiento en la plataforma, precisamente, como la banda más reproducida en México o la banda mexicana más reproducida del mundo de la década. Entonces... ¿Sí? ¿Me estoy equivocado o no? No, Ostré. La agrupación mexicana más reproducida en la historia de Spotify. No, man. Agrupación mexicana más reconocida en la historia... Más reproducida. Más reproducida en la historia de Spotify. Pues aplaudimos, brindemos, ¿no? ¡Saludos, saludos, saludos, saludos! Pero, ¿y el agüita del DC? Ahí va. A ver, nada más rápido. Ya tenemos a los ganadores. Fátima Aguirre ya ganó también. Y Claudia Romero ya ganó su viaje a Cancún. ¿No hay chance ahí de pavo? ¿Quieren? Bueno, trema. ¿A dónde, dónde? Claudia Romero no. ¿Claudia Romero no? Fue azul. ¿Eh? Fue azul. Aquí está rojo, güey. Ya, ánimo. ¿Qué color le ves acá? Solo que se ha ido al tónico. Es color azul. Fátima Aguirre y Claudia Romero. Claudia Romero fue azul. Fue un dólar. Fueron dos dólares de Claudia Romero. ¿Y por qué me aparece rojo? Se equivocó el iPad. Kevin. ¡Ay, Kevin! Oye, y estos vienen de ensayar. Están emocionados de mañana. Sí. Muy contentos. ¿A qué hora es? ¿Y qué va a pasar? ¿Y cómo está la cosa? Bueno, creo que es a las... Sara, por favor. Bueno, no importa. A las ocho. A las ocho. A las ocho. Pero nosotros vamos a estar de las cuatro ahí, porque Sara nos tira las cuatro de la tarde. Ahí está Sara. Dana nos tira como a las cuatro y media. La gana, la gana. Digo, Sara. Ocho nominaciones. Se van a llevar todos los premios. Pues esperemos que sí. No, pues mira, hemos trabajado mucho para eso. Ojalá que nos llevamos algunos. ¿Cuántos años lleva la banda? Diecisiete. 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 Ah, diecisiete. Un dato curioso es que estamos también en nominaciones con otro género que no es del señor mexicano. Es de... Este... Estamos nominados contra... Osuna. Una de las nominaciones más... Osuna. Pues de más peso. Pues es como el artista... Es amigo, es él. El artista más reproducido, ¿sí? Sí. Del año. Que está J Balvin, está Osuna, está The Yankee, está Bad Bunny y banda MS. Entonces estamos representando... ¡Ah, está! ¡Eso es todo! ¡Ya ganamos, ya ganamos! ¡Eso es todo! Ya tenemos una ganada ahí. Oye, pero bueno, hay bandas de su género que tienen muchos años, ¿no? Muchos, muchos, muchos. Muchos años. Sí, es que la música de banda ya tiene más de cien años y hay bandas que tienen ochenta y tantos. Entonces, sí, relativamente somos una banda joven. Joven, diecisiete años, ustedes son muy jóvenes. Sí, sí. ¿Tú cuántos años tienes en la banda? Yo tengo algunos... ¿Yo tengo, bueno, edad o en la banda? No, en la banda. Yo soy de fundadora, tengo diecisiete años. Ah, tú tienes diecisiete. ¿Y tú? Yo en la banda, ¿verdad? Sí. Yo tengo... Voy a cumplir catorce años. Catorce. Bueno, pues ya, prácticamente fundadores. Ahora, ¿la banda cómo se forma? Porque hay un dueño de la banda, ¿es así? ¿Cómo? ¿Ya son dueños ustedes? No, son todos. Si lo mencionamos, tenemos que incluir el aumento de sueldo. Entonces, ¿qué hacemos? Voy a mencionarlo para que nos aumenten a todos, compadre. Hay un líder. No hay un dueño. Hay un líder que es quien toma el timón de la banda. Lizarra. Sergio Lizarra, precisamente. Pero no es el dueño, porque después le dicen dueño y se vuela el güey. No se creen. No, no, no. Es el líder nomás. Pero ¿cómo? ¿Él los formó? ¿Él los convocó? Él siempre tuvo, ha tenido ese espíritu de liderazgo. No siempre. Él es un hombre de mucha iniciativa. Muy inteligente. Y cada quien tocamos en diferentes bandas. Había, ellos eran, varios eran amigos desde hace, de toda la vida. Ok. Entonces, un día se le ocurrió a él hacer una banda. A mí me lo propuso. En la banda que estábamos, antes de Banda MS, estábamos juntos él, mi compañero Jairo, Javier y yo. Y él me propuso. ¿Sabes qué te parece? Hacemos una banda. Y decidimos. En el 2003, en el 2002, decidimos que fue un 16 de junio, donde decidimos el 16 de junio del 2003, o sea, un año después, cada quien donde esté, en la banda que esté. La deja. La deja. ¿Y así fue? Así fue. Entonces, varios músicos estaban en bandas ya reconocidas, ya establecidas. ¿Tú en cuál estabas, dices? Bueno, yo junto con Sergio. Pateando el bote. Pateando el bote. Es una banda que se llamaba, bueno, era la banda El Limón. Pero cuando se hizo toda esta limonada, que es la original El Limón, la rodada El Limón, la auténtica El Limón, nos tocó estar en una de esas bandas El Limón, donde estaba el cantante original de la banda. Ah, ok. Entonces, ahí yo era la segunda voz de él, pues ahí fue donde nos estábamos. ¿Que te iba muy bien también? Pues ahí nomás. O sea, ahí nomás. O sea, ahí nomás. Pero nada que ver con el éxito que tienen ahora. No, no puedo, no. Como los vocalistas de la banda, ¿no? Nada que ver. Y entonces los con Boca se juntan, ¿todos son de Mazatlán? Todos. O sea, ¿todos son cuates de allá? Sí, sí. Hay dos raros nomás. Esos raros. Son de Rosario. Son de Rosario. Ah, ok. Claro. Como a quién no, ¿no? Como a quién no. Este, dice Soraya Jaramillo, 4 de mayo se casa mi sobrino Gerardo en Mazatlán. Se podrían dar una vueltita con toda la banda por ahí. Con todo instrumento, ¿verdad? Con todo instrumento. Con todo instrumento. Con todo instrumento. ¿Cuántos son? Somos 17. 17. Pregúntale si la quiere con la banda, con el grupo, con el norteño. O si quiere mariachi. Exacto. O si se llevan a Carlos Rivera. Sí. También puede ser. ¿Para que no? ¿Qué van a hacer con Rivera? De relleno, metemos a Carlos. Exacto. Ya hicimos, se hizo un dueto de una canción que fue éxito de banda MS y ahora en su voz que se escucha genial. No me pidas perdón. No me pidas perdón. No me pidas perdón. ¿Ya lo grabaron? Ya, ya se grabó. Ya está. Ya está en las plataformas. ¿Todavía no lo suben, mamorro? Todavía no lo suben, mamorro. Todavía no lo suben, pero ya está grabado. Ah, no se ha subido. No, lo grabamos hace una semana, ¿verdad? ¿Cómo va? ¿Cómo? ¿Quién? La canción. No me pidas perdón que la línea esté helada entre tú y el deseo. El deseo de arrancar tu blues en segundos y besar tu cuerpo. No me pidas perdón porque soy vulnerable a todos tus encantos porque un te sigo amando. No, pero le sale más bonito a mi compa a Carlos. Esa la cantaron con el cantito de Sidera. Sí, la participamos juntos. Pero con toda la banda y todo. No, no, fue un acústico. Fue acústico. Fue más pop. Batería, guitarra. Salud, muchachos. Por sus éxitos. Salud. Salud. Es de mala suerte. Es que yo me salen alcohol. Es que este está más salado que nada. Es que yo tomo alcohol y me pasa algo raro como que me mareo. A ver. Por eso. ¿Cómo está la cosa aquí? Es de... No. De una, de una, de una, de una. Como tú quieras. Por Adela. Por Adela, por Adela. Por Adela. Ah, ok, ok. Sí, de gente. Lo que pasa es que el normal era alcohólico. Me quedé muy mal. Me quería besar y le dijiste, es que tienes que dejarlo tomado. Ya dejé el alcohol. Ya lo dejó. ¿Qué tomaba? ¿Tequila? De todo. De todo. De aguarras. Fíjate, cuando yo no tomaba, yo entré de 19 años a la banda y yo casi no tomaba. Es que entró muy niño aquí. Él tampoco, casi no tomaba, pero cuando brindábamos en el escenario, tengo una vez bien... Ahí está. Ahí está el YouTube ahí. Pero uno traga una botella de litro, le hizo medio litro en un ratito. Sí. Le dio como unos 47 segundos, pero gordo, gordo de nombre. Pero me caía muy mal, por eso lo dejé. ¿Te caía mal o aguantabas bien? No, me ponía muy mal, me ponía muy mal. Era muy agrazón. Sí. Digo, déjate tomar o te bajas de la banda. No, porque... Puedes sentar, quién sabe por qué. Pues, ¿qué hacía? ¿Qué hacía? ¿Qué hacía? Duele mucho, dice. Duele mucho la cola. No, no es cierto, no es cierto. No, sí dejé de tomar porque no era de provecho para mí. Pues claro, no te caía bien. Ahora, deben de ser muy disciplinados, porque ¿cuántos días trabajan al año, hijos? O sea... Había poquitos. Bueno, ahorita tenemos... 200. No, 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 ahorita tenemos un orden en lo que es el trabajo en la agenda. Decidimos, ya teníamos varios años trabajando jueves, viernes, sábado, domingo y a veces hasta lunes, ¿no? Decidimos ahorita, pues, tranquilizarnos un poco y ahorita en la agenda tenemos dos. Lo máximo son tres, mínimo es una. Pero por decisión, por decisión. A la semana. Sí, a la semana. Vamos y venimos... Que sigue siendo muchísima, no manches. Sí, sí, sí. Vamos y venimos a casa muchos días y estamos más tranquilos. A comparación de hace dos años todavía que trabajamos, a veces, no te echo mentiras, por mes hasta 27 eventos. No, yo se los creo. Sí, no, claro. Era muy desgastante, no rendíamos realmente lo que debía hacer. No, no rendíamos. Entonces decidimos mejor hacer una depuración en la agenda y hacer una como selección realmente de los eventos que podemos trabajar. y trabajamos, como dice mi compañero Alan, viernes y sábado. Eso es de cajón. A veces, a veces, viernes, sábado y domingo a veces. Ok. Los domingos los estamos aprovechando para estar con la familia, con los hijos. ¿Cuántos tienes? Yo tengo dos. Dos hijos. ¿Y por qué lo pensaste tanto? Es que sabe contar hasta uno y el otro batalla. Sí, es que estaba entre dos o tres. ¿Cómo está lo que usaba? ¿Uno, tres? No, uno o dos. Ok, dos. ¿De qué edad es? Siete y cuatro años. Ah, tan chiquito. Por ejemplo, ahorita, lo que estamos haciendo los domingos que estoy llegando a Mazatlán, a mi hijo le gustan mucho los carros. Lo llevo a la agencia y le compro uno a la siguiente semana. ¡Vamos! Y tiene siete años de niño. ¡Vamos a la placita y hay que el go-car ahí se empieza a manejar y todo eso! Ok. Y la pasamos a gusto. Pues sí. ¿Hombres los dos? Niño y niña. Niño y niña. ¿Y tú? Yo tengo cuatro hijos. ¿Cuatro? ¿De qué edad es? El más grande tiene dieciséis años. Ya va a cumplir diecisiete. Tengo un niño de nueve años. Otro niño de ocho. Una niña de ocho. ¿Gemelos? No. ¿Tontos? No, entonces vamos a un corte y... O sea... ¿No lo preguntes con la misma? No, porque me van a alburear. No, con la misma. ¿Con la misma mujer? ¿Con la misma mujer? ¿Con la misma mujer? No. No, no. ¿A qué te refieres? ¿Pero entonces andabas con dos al mismo tiempo? En mi vida loca anduve así. Ah. Sí. ¿Y luego qué pasó? ¿Con cuál te quedaste? ¿O con ninguna? ¿O con ninguna? ¿Con el perro de las dos tortas? No. Con mi esposa, con mi esposa. Ay, sí. ¿Y la otra pobre? No sé. ¡Ay! O sea, pero mucho tiempo anduviste. Sí, sí. Pues tuve dos hijos. Dos hijos, este... O sea, dos hijos con tu esposa, dos hijos con la otra mujer. Sí. ¿Pero tienes buena relación con la otra mujer? Totalmente. Y con mis hijos, pues también muy seguido. Intento verlos por lo menos. Es poco el tiempo que tengo para verlos, pero intento que no pase un mes sin verlos. ¿Conviven con los otros niños o no? Aún no. Estamos en ese proceso, pero hablo con ellos muy seguido, casi diario con mis hijos. Me he comunico mucho con ellos, y estoy al pendiente de todo con ellos. Oye, pero sí estaría bueno que convivieran. ¿Se van a llevar? Sí. Es lo ideal. Y estamos en ese proceso ahorita. ¿Pero ellas quieren? ¿Las mamás? Sí. ¿O se están resistiendo? No, no, sí. De hecho, mi esposa es la que me ha aconsejado. ¿Sabes qué? Pues qué buena onda tu esposa, eh. Es un alma de Dios. ¿Qué? Es un alma de Dios. ¡Pues cómo, no! ¿Es una persona sabia? Dígame, compañero. Una mujer muy sabia. Muy sabia, no. Pero la verdad, muy buena onda también, ¿no? Sí, la verdad que fue todo un proceso muy difícil. Fue un proceso doloroso, difícil. Te enamoraste. Pero, pues, cosas que pasaron. A fin de cuentas son cosas que nos dejaron mucho aprendizaje, nos dejaron... Le sacamos lo positivo a todo el asunto. ¿Orden en tu vida? Hubo más orden en mi vida. Parte del por qué no tomo, por qué no, estas cosas. Porque decidió en orden, ¿no? Decidió en orden y creo que hasta ahorita, después de seis años y medio, pues ahí estamos. Ahí va bien. Sí. Y tenemos dos sencillos ahorita, ¿no? Y tenemos dos sencillos. Sí, de hecho, vamos a venir a la alternativa. Vamos a ir a Colombia, a Medellín. Sí. Oye, no, pero ya hablando en serio, esto de la disciplina es muy importante. Muy fundamental. Exacto. O sea, si trabajan de noche, ¿no? Digo, ¿a qué hora terminan? Pues siempre, ahorita estamos trabajando de doce a dos y media, tres máximo. O sea, viven de noche, pues, ¿no? Sí, sí. Viven de noche. Y llegamos al hotel y empiezan a checar redes sociales. Cada quien trae un jueguito que se divierte. Venimos dormido como a cinco. Porque no te puedes dormir luego, luego, claro, pues traes la adrenalina. Ya traes el reloj así como que tu hora de dormir es de cinco a una de la tarde. O seis a una. Y yo siempre he dicho que... Sí te cambia el reloj biológico. Totalmente. Yo siempre he dicho que el desorden y el éxito no se pueden llegar mucho tiempo juntos. Conviven, 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 pero llega un tiempo en que se tiene que ir uno de los dos. Sí. O se ve el éxito o se ve el desorden. Entonces, es fundamental que haya orden y disciplina en la persona. Es cierto, ¿eh? Es una realidad, sí. Hay muchas historias que conocemos que no acaban bien. No acaban bien. Que no acaban bien. Porque se tiene que ir uno de los dos. O se ve el éxito o se ve el desorden. Ahora, ¿qué creen que pasa? Pues, si su éxito, no voy a decir que llegó muy rápido porque fue después de muchos años de trabajo, sin duda. Nada es de la noche a la mañana, ni nada es gratuito. Así es. Y es producto de mucho trabajo y mucho esfuerzo. Claro. Pero de pronto se ven en los cuernos de la luna, ¿no? O sea, pues, no. Debe de ser. Pues, pierdes un poco los pies, ¿no? ¿Sabes qué lo importante es de esto? Que no nos sentimos así. No nos sentimos como que estamos en los cuernos de la luna. Nos sentimos como que siempre hay algo más que lograr, mucho más por qué trabajar. Y aceleramos, pisamos el acelerador más a fondo porque sabemos que hay mucho más que lograr. Y eso también no te permite pensar que ya estás en el punto máximo. Entonces, yo creo que ha sido también fundamental para estar ahí. Porque hay más sueños, hay más aspiraciones, ¿no? Todo el tiempo. Cada año es el año de banda MS. Cada año va a ser año de banda MS. ¿Y qué se lo plantean? Por ejemplo, el año que entra queremos hacer esto. Sí, sí, sí. O sea, hasta en eso hay orden. Hay orden. Y somos una banda muy paciente. Siempre hemos sido muy pacientes. No nos gusta forzar. Por ejemplo, mi compañero acaba de mencionar que vamos a Colombia. Ya hace años que gente nos dice, vengan a Colombia, vengan a Colombia. Pero siempre hemos sido pacientes esperando el momento adecuado. No han ido. Por primera vez. Lo que pasa es que queremos ir a un evento grande. No queremos ir así como que, ay, fuimos a Colombia, pero nomás como que de vacaciones. No. Queremos a donde se documente que fuimos a Colombia y que hubo mucha gente que te respaldó. Por ejemplo, fuimos a Guatemala la primera vez. Entonces, ya hace tiempo antes nos decían, vengan a Guatemala, vengan a Guatemala. Cuando sentimos que fue un momento adecuado, llegamos a Guatemala. Era una locura el estadio. Estaba gente afuera que no pudo entrar. Llegó la banda desde el aeropuerto. Cuando iba entrando al estadio, toda la gente esperando a la banda. Eso es lo que queremos causar. Y queremos esperar ese momento para poder ir a un país. Hace el año del mundial en Rusia. Nos invitaron a ir a Rusia, pero no queremos ir de vacaciones. O sea, de vacaciones voy con mi esposo y mis hijos. ¿Para qué van con esto? Claro, claro. Cuando vayamos a causar un impacto. Pero todos no fueron a Rusia. No fuimos a Rusia. Cuando vayamos a causar un impacto, así como lo que te platicó de Guatemala, entonces vamos a ir. Fíjate. O sea, tenés... ¿Cómo toman las decisiones entre todos? La verdad. O sea, ¿los 17? No. No. No, no, mira. Hay una parte muy importante, ¿no? Entre poquito menos. ¡Salud! 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 Ya me está pegando. Eso. Ya me está pegando. Es muy difícil. ¿Qué poquito me echaste tú, oye? Es muy difícil. Somos ocho personas que tomamos las decisiones. Ok. Pero sí tenemos, por ejemplo, te mencionaba a Sergio Lizarra, que era la persona que le dimos el mando, el timón. Ok. Él tiene la autorización de parte de todos los demás de tomar decisiones, pues, importantes. Pero cuando hay situaciones que no puede él tomar la decisión, solo tiene que hacernos saber y nos hacemos una junta y qué opinan, lo hagamos para adelante o no. Pero él tiene la autorización de todos los demás de tomar decisiones mayormente, ¿no? Ok. Ok. Él tiene la decisión final, digamos. No. Pero escucha todo. La final, todos. Todos. Pero él, por ejemplo, si vamos a... Va a ser un patrocinio de algo, ok. Él tiene la decisión de decir esto, sí. Ah, ok. Tal evento vamos a hacerlo así, así. Él tiene el poder de hacerlo. Porque confían en él. Pero, por ejemplo, hoy necesito una junta. Y él dice, ¿saben qué? Salió esto. ¿Cómo ven? ¿Lo hacemos? ¿No lo hacemos? Piénsenlo. Cuéntenos qué salió. No vas a decir que es lo del Nude Dog. No vas a decir lo del Nude Dog. No vas a decir. ¿Lo del qué? Lo del duete del Nude Dog. ¡Ah! ¿Qué no se puede decir? Se acordó por eso y estaba echando humo ahí. Por mi shaping. ¿Y si es de la que fuma los Nude Dog? No, no. No. Ay, no, mamá. Qué fresa, ¿verdad? Sí, qué fresa. No traes. ¿No traes? ¿Verdad? Es un cuarto de hotel. No, mentira, no. Yo nomás con el Duque. Con el Duque. Nada más. Oye. Dicen que al lugar que fuera lo que vieron. Esos ya lo hicieron, ¿verdad? Y eso ya está, ya está arriba. No, aún no. ¿Tampoco? No, no, no. Se nos queman las manos porque la gente lo escucha. ¿Cuándo va a salir eso? Una fecha con colaboración con él. 11 de julio. Que el 11 de junio allá en... Julio. ¿Julio en dónde? En Ontario, California. En Ontario. Y... ¿Se agotó en cuanto salieron? En cuanto salieron, se agotó todo. Para la fecha. Ya de todos lados. Y es hasta junio. Julio. Julio, perdón. Y creo... A mí no me crean. Bueno, es que el enterado me dice... Cada quien su pinche. Creo que andan diciendo que quieran otra. Creo. A mí no me crean. ¿Que abran otra fecha? Sí, sí. Anda. Seguro, sí. Ahí le voy a dar para los gastos de Noob Doggy. Exacto. ¿Pero qué entonces? ¿Qué dueto hicieron con él? ¿O qué hicieron? Es una canción inédita. Inédita es... Colaboración de mi compadre Pavel Ocampo, que es clarinete de banda MS. Y arrealista. Y arrealista. Y Omar Tarazón, que es un compositor también de banda MS, que ahorita traen un proyecto que se llama Los dos de la S. ¿Y qué tal está? No, está bien machinado. ¿Nos pueden adelantar alguito? ¡Alguito! ¿Tiene un cigarro ahí? ¿No? ¡Claro que tenemos! ¿Una de esa florecita verde? Es que, vínculo. Sara, ¿se puede? Dime la verdad. Sarita, tantito. Ahí apareces Dana, ¿eh? Tú también. ¿Dana Paola o qué? No, otra Dana. Dile que tantito. 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 Nada más. No. Es que... Si nos metemos en líos. Sí. Me corre. No llego a esa fecha, ¿no? Pero está buena, ¿sá? Está buena, ¿sá? Está muy buena. ¿Te podemos dar el nombre? ¿Nombre de la canción? ¿Cómo se llama? La Maldición de Quererte. Extrañarte. La Maldición de Extrañarte. ¡Ándale! Cuando se le mostró la maqueta de Snoop Dogg, se le mostró para ver qué le parecía, si quería un cambio o algo, y él dijo... Ahí está tu cigarrito. I love it, dijo. Dijo. I love it. Él dijo, I love it. No sé qué quiere decir, pero él dijo, I love it. Pero, I love it. Y dijimos, pues, ok. Y él canta su fragmento. Rapeó en inglés y en español. ¿En inglés y en español? Sí. ¡Amigo! Y ustedes solo en español. ¡Ay, ay, ay! Nada más. ¿Tú en español nada más? Sí, en español. Es que no lo quiso pagar en inglés. Es que realmente a su inglés no lo entienden, ¿no? Entonces... Oye, ya debes de hablar muy bien inglés. A little bit. Jamanés. Jamanés en coffee. Exacto, jamanés. Con eso. Dice Ale Hernández. Adela, por favor, manden saludos a Alejandra Hernández Nava desde Chicago. Saludos. Son mis cantantes favoritos. Ah, muchas gracias. Vamos a Chicago, si ellos quieren. ¿Mayo? ¿Sara? No, julio. Váñame Dios. No. No, no, no. No, no, no. No salimos para nada. Bueno, ¿dónde están viviendo? ¿En Los Ángeles? No, en Mazatlán. Ok. O sea, que no latinamos a nada. No se nos ponen de acuerdo, hijos. O sea, tú en Los Ángeles y tú en Mazatlán. ¿Qué hay en Los Ángeles? No. Yo en la casa de Mazatlán. ¿Pero tienen casa en dónde? ¿En Estados Unidos? No. No. No, no. ¿Quién sabe por qué? Que les haga bien las cuentas, eh. No, lo que pasa es que mi compadre era mojado. Se lo llevaban de chiquito. Cruzaron en el canal ahí arriba. Se lo echaron a Tatucci. Y ya le sacaron papeles. Y ya tiene casa ahí. Ah. Pero le ha chingado. Trabajó mucho. ¿Pero sí es cierta la historia o me estás sin ver? ¿De mi compadre? Sí. ¿Es ciudadano americano? La chona. Don Rica lo llevaron en el buche aquí. Pregúntale. Y creo que se les cayó como tres veces. Y por eso. Por eso. Oye, pero él formó parte de la banda en alguna... O sea, como... Sí. Era el tubero de la banda. Ah, la tuba. Y luego... Bendito Dios que se fue del manager. No era muy bueno, coño. Dios sabe por qué es una cosa. Ahora sí crees. Ahora sí crees. De plano. De plano. De plano. Oye, yo pensé que... Yo pensé que... Yo pensé... Ven, te voy a dar. Yo pensé que vivían en Estados Unidos. No, no, no. Tan bonito que es Mazatlán. A mí me encanta Mazatlán. Ya no brindes con agua. Porque es de mala suerte. Cuán mala suerte. Cuán mala suerte el hombre. A ver. Bueno. Entonces... Entonces... Está por ella. Está por ella. Entonces... Ya cuéntenme qué van a hacer. Pues... Vamos a estar en el Auditor Nacional. Pronto. En... 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 En abril cuando... No, voy a decir. Junio. Oye, ¿puro de junio? Junio. Auditor Nacional. Ah. Dos fechas también. Dos fechas. Tres y catorce, ¿verdad? Dime que no. Dos y trece. ¡Uy! Quince y dieciséis de mayo. Arena Monterrey. Ciudad de México. Otra vez. Oye... En la Arena Monterrey. No, la Ciudad de México. A la Arena Monterrey. Ciudad de México. A la Arena Ciudad de México. Fue la ironía. Ah. O sea, Cholet va a estar en la Ciudad de México y... O... Ya me hicieron bolas. Porque... En la Arena Monterrey. ¿Cuándo? Quince y dieciséis de mayo. Y en la Arena Ciudad de México. ¿Van a volver a estar? El dieciséis de mayo. El dieciséis voy a festejarlo ahí en Monterrey. Vamos todos a... A Monterrey. Lo que pasa es que el señor le está diciendo que le lleven regalos. Ah. ¿Qué te gusta, hijo? Pues sí ya. Tenis. Treinta y cuatro de pantalón. Camisa L. Bueno... Soy... De tenis es... Es nueve. De pantalón son reitas. Soy treinta. Nomás que uso cuarenta y dos para andar a gusto. Puedo hacerle ese encargo. Y... Y del tenis... ¿De cuál calca? A eso me interesa. Esa Gisela me interesa. Soy del doce. ¡Ah! Uy, qué presumido. Nueve, pero gordo. Sí. ¿Qué pasó? Guay. ¿Está gordo? Sí. ¿Sí, está gordo? Sí. ¿Este pone una empanada? ¿Este pone virotes? Está gordo. Nueve, pero gordo. ¿Qué pasa? A ver, ese tenis es nuevo. Es mi perro. Ah, es tu perro. Ajá. ¿Quién los...? Y mi perra. ¡Ay! Ah, mira. Nala y... Horus. Y Horus. Y tienen nuevo que hacían... ¿Quién los pintó? Un muchacho de Los Ángeles. Ay, humildemente. Ay, humildemente. Bueno, tengo otro que se llama coronavirus también. El caso que festejamos el 15, el 16, el de mío en Monterrey y luego en el Auditorio Nacional. 29 y 30 en Guadalajara. Dicen, muchachos, despierten, por favor. ¿Por qué? Pues porque no se saben sus fechas. Ah, no, eso es todo. No, hija. No se la saben el que trae la agenda aquí. Sara. Imagínense que se sepan todas sus fechas. Pues sí, está cañón. Ahora, Arena Ciudad de México. ¿La van a volver a hacer o cómo ustedes dicen? Sí. No sé. Ah, no. En diciembre. ¿En diciembre, sí? Que ahí se agotaron los boletos antes de que salieran, ¿o qué? Gracias a Dios, la gente ha respondido muy bien a Taquilla. Cuando se lanza la fecha, huelan. Está muy cañón eso. ¿A poco se la creen así luego, luego? Que dicen, ya se agotaron los boletos. Pues. Pues yo compro como 100, esta agarra otro 100. Yo otro 100. Otro compañero compro otro 100. Exacto. Contribuimos un poquito ahí. Pues un poquito. Invitando ahí a los amigos. Dice, Alan, ¿qué talla de camisa eres? Pues yo era M, nomás que me picó. Me amadré en las rodillas, soy él ahorita. Mis camisas son pornográficas, son 3X. Dice Díaz Violet. Alan, esto está muy bueno y sus ocurrencias. Que los tenis que te dio el Chacharas. No lo huelen. Ándale. No lo huelen. No lo huelen. Ay, mi Alan, ese número 9. Pero gordito. Gordito. Gordito, gordito. Que les encanta su música. Que cuando van a Los Cabos. ¿A Los Cabos vamos cuando? No, no vamos a Los Cabos. Pues tienes porras ahí. Porque ya hemos ido. Hemos ido, nos ha ido muy bien. Ya nos han querido llevar. Oye, que van a estar en Coachella, ¿verdad? Sí. A ver, cuente en Coachella. Coachella fue, nos dieron la noticia. Renovelo. 12 y 19. Creemos que fue una locura porque sabemos la magnitud del festival. Sabemos que es un festival a nivel global. ¿Han ido? No, primera vez. Es primera vez. Y son dos fechas. El 12 y el 19 de abril. Así ya tiene. Ahí está, mira. Ahí está. Ahí está. Yo no. Sí. Que están guapísimos, que son lo máximo. Los saludan desde Phoenix. Muchas gracias. Muchas gracias. Desde Catepec, Estado de México. Desde Zapata Morelos. Que canten, por favor. Flor Trevi son los mejores, me encantan. Que cuando sale el nuevo álbum, que los aman, Dios de mi vida. Muchas gracias. Pues ya pronto sale el nuevo álbum. Yo creo que para mediados de año, más tardar, tiene que estar ya el disco en nuestras manos. ¿Es el número qué? ¿El 15 o el 16? Bueno, pues tampoco está para que anden llevando la cuenta. Estoy de acuerdo. Ese tipo de preguntas. Pinches preguntas las mías también. Es el primer programa que queremos. Que vayan al rally a León Guanajuato. Ahí voy a estar yo, vayan. ¿Dónde? En León. En mi Guanajuato. En la próxima semana, ¿qué van a estar haciendo el próximo jueves? ¿Qué van a estar haciendo, Sara? A ver, Dana. No sé, Dana. No sé, Dana. Pero como si lo fuera. Mira, ya se atinamos ahora, hombre. Colima. No, pero este no. El otro, el próximo. ¿Este o el próximo? El próximo. O sea, de mañana al otro. San Antonio o Tejeros. Ah, pues así. Entonces, ¿cuándo vamos a cantar juntos? A ver. ¿Ahorita? Pues ahora es cuándo. Su hermana de María Gutiérrez es vecina de Waldo en Mazatlán. ¿Qué tan cerca viven ustedes? 10 minutos. 10 minutos. A lo mucho. Con tráfico. Con tráfico. Oye, ¿y cuando no están chambeando, se ven allá? A veces. Es que, sinceramente, siempre hay algo que hacer. O estamos grabando en la oficina algo. Entonces, sí coincidimos de repente. Pero lo que pasa es que yo no estoy para contarnos ustedes para saberlo. A ver, pero. Pero él es muy borracho, pues. Es muy borracho, muchacho. Y entonces ya no te puedes juntar con él. Y como yo, ya no invita, pues. Pero no. Porque ya. Ya le dije yo no todo, pero como. Y como mucho. Entonces, invítame a comer. Ese es el punto. Por ahora no lo invito. Te sale caro. Oye, no me compro 3 kilos de carne en este comedor. ¡Ay! Y para los demás. Y me quedo pisteño como ese. No, no. Si no me hemos seguido. Bueno, él un poco porque no toma y eso, pero. Y aparte, pues, yo me ocupo de mis pendientes que son muchos. Sí, exactamente. Como yo no tengo nada que hacer, me levanto a desayuno y me desocupo. Pero, a ver. Un momento. ¿Por qué? Tienen diferentes funciones. Porque Alan se levanta y ella se desocupa todo el día. Y tú. Entonces, yo no, no, pero tengo otras funciones. ¿Qué funciones? Pues tengo ahí unos negocitos. ¿Qué? Pues cuéntanos. Voy a hacer publicidad una vez. A ver. Tengo un gimnasio que se llama Sion Prime Fitness ahí en Jotlán. Hay que ir. Hay que ir. Hay que ir, ¿no? Es que yo pensé que componerlo y vivir. Ya con eso. Ya con eso, ¿no? Cuento, descuento, descuento. Habla con Cholete. Te va a pasar ahí la lista. Luego está también un sabón de fiestas que se llama Vanigual. Un sabón de fiestas infantiles. En un restaurante que se llama Carlos Charros. En un restaurante que se llama Todos Santos. Un estudio de animación que se llama Wallaby Studios. Ah, no. Bueno, pues sí. Sí tiene que hacer. ¿Todo Mazatlán? Sí, todo Mazatlán. Pues son semihabitantes, ¿verdad? Entonces, él se despierta media y ya se desocupa todo el día. Sí. Yo me voy para el rancho con los caballos, con los perros, me pago paseando. ¿Tú no has querido hacer negocios? No, porque él gana más que yo, pues. Sí tengo, pero yo no lo publico. ¡Salud! Públicalos, a ver. No, no, no. Pues así que digas tú. Uy, qué negocio. Pues ahí tengo un... No, no, no. Así está bien. Dale publicidad, hombre, para que lo rentes. Bueno, pues. Un hotel que pasa. Un hotel. Que se llama... ¿Cómo llama yo? Ni me acuerdo. No. Plaza Delfín. Ahí donde usted puede poner su negocio. Puedes ir para allá y agarrarme unos 10 locales. Ok. Que pongas ahí una... A ver si cómo está. Una cosa así. Un set, un set, un set, un set. Y... ¿Tienes locales desocupados? Sí. Como unos 30, yo creo. Hay que ocuparlo. Es que no he ido. Tengo como unos dos años que no voy. Por eso. Y cuando no van... Cuando no están, ¿quién se ocupa, por ejemplo, de tus negocios? La que gana. La que gana, mi esposa. Una señora que contra todo. Ella está al tanto de todo. Y ella cobra, ella todo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Aplausos! Dice Jaciel Reta, saludos desde San Diego. Saludos. Saludos. Pudieran mandar un saludo a mi esposa Marilú y cantarle un pedacito del color de tus ojos. Saludos para Marilú, su esposa, o él va a cantar. Por el aniversario de la voz. Ok. Por el aniversario. La voy a cantar por la... Sí, por la garganta, por la voz. Para ustedes con mucho cariño dice... ¿Qué más quisiera que fueras el sueño que se vuelve realidad? Me gustas tanto y esa es toda la verdad. Muchas felicidades. ¡Gol! Saludos desde Querétaro. Son la mejor banda. Muchas gracias. Este... Dice, ¿en serio no tomas? Porque se te ve cara de borrachín. Espérate. Eso dice... Ya traigo la cara, pues aprovecho. Es lo que te digo, pues. Aprovecha, claro. Por eso, toma, porque la gente te va a juzgar. Y esa cara de borracho, pues ya la quiere, dice. No, pero ahí alguien dijo, no lo corrompan. Él ya se compuso. ¡Madrid! ¡Madrid! ¡Punto para ella! Toda descompuesta comunicadora. Dice, mándame un saludo y un beso, Alan. Bueno, ¿y qué es lo más raro que les han aventado en un concierto? ¡Truza, Zahil! ¿Una truza? ¿Truza? ¡Truza! ¡De un vato! ¡De un vato! ¡De un vato! El Capi me metió una truza de él, recién usada. El Capi es muy cuate, ¿verdad? Sí, sí. A él le gusta mucho la música de banda MS. Y entonces, sí. Una vez me metió una truza, no sé de quién era, pero ya vi que... ¿Sí fue él? Venía con el mirón. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! El Capi es de los que se ponen puro enfrente y empiezan a cantar de que empieza la banda hasta que termine. Mau también, que es amigo del... Mau Nieto también. ...del Capi también, son de los que se ponen enfrente a... Eso sí les vale, cante y cante toda la noche. Son muy divertidos, ¿no? Sí, sí. El Capi es muy divertido. Muy divertidos. ¿Luego se van por ahí o no? No, no sé. Ellos dos sí, ellos dos sí. ¿Ustedes? Con ustedes, no. No, no, no. Fíjate que es una parte también que nos caracteriza mucho, ¿no? Nosotros terminamos de trabajar y no vamos a hacer paris, no hacemos nada de eso. Yo creo que como que ya nunca lo hemos hecho. Siempre ha sido parte del orden. Es lo que les digo, es la disciplina. Si no, sería muy difícil. Sí. No, y el que quiera agarrar fiesta, lo puede hacer, pero casi siempre es en el hotel, en el cuarto de... Y los mismos músicos entre ellos mismos. Ahí nos juntamos cinco o seis y ahí en el cuarto, el que se emborracha y queda dormido y listo. Y perdió. No. ¿Pero qué? ¿A dónde voy? Dicen, no, si ya te traigo. Pídenme algo de comer. Sí, sí, sí. Porque yo creo que les da hambre después del... Sí. A mí mucho, todo el día. Todo el día. Todo el día. ¿No se nota? Es el reloj biológico, es lo que te digo. Sí, claro. Yo le echo la culpa al reloj biológico. Tú échale la culpa, que es el reloj biológico. Mira, cuando nosotros trabajábamos así también, que estábamos toda la noche ahí, mis muchachos subieron aquí, el junior, el jet. ¿Eh? Subieron muchos kilos. Se comían los 60. Yo tengo la ideología de que hombre sin panza no da confianza. Entonces, vale más que nada. Jajaja. 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 Muy de fiar, dice. Mira, ya me regañaron. Dice, Adel, antes de llevar una banda como esta, haz tu tarea, pregúntales por Yuridia. Ah, Yuridia. Ah, muy bien. Gracias a Dios. Ha estado perfectamente bien. ¡Hombre! ¿Y qué nomás preguntar a Yuridia? Pues yo no sé, pero... Pregunta. Antes de poner el comentario, ¿qué quieres que le pregunte por Yuridia? Pues no sé. ¿Quién es? Lo que yo he sabido de ella, creo que se enojó. Contesta, Alemanis, porque mira, ya me regañaron. A ver, Metichi no sabe. ¿Qué guapos estás? Exacto. Eso, tú también. Ah, bueno, Yuridia, hicimos una participación en unos premios allá en... ¿Cuándo fue? Ya, ya, ya. En Los Ángeles. En el premio de la radio. Eso. Me diste y le planto un beso, nomás que me da vergüenza. Pero eso ya pasó hace mucho. ¿Eh? ¿Le diste beso? ¿Cómo faltó? ¿Y tú, por ejemplo? A ver, ¿cuánto tiempo tienes casas? Ufa. No, pregúntale, pregúntale cuántos días durmió en el sillón. No. Eso, pregúntale. ¿Qué hiciste? ¿Cuántos días durmió? No, nada, cantamos. A ella se le fue la señal del micrófono. No se escuchó. No, 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 no. Eso ya no me entendía. Yo, humanamente, me le arrimé. A mí esa historia ya, la verdad, me vale tresto. Mira. Yo quiero saber cuántas noches duermes en el sillón a la semana. ¿Esta semana o la que pasó? ¿La que pasó? ¿La que pasó? ¿Por qué estas penas conmigo? Me aventé uno porque tenía mucho calor, ¿no? Ah, sí. Y el aire, y el abanico a los niños le daba tostos. En Mazatlán el abanico es el ventilador. El ventilador. Ah, el ventilador. Sí, porque tengo un amigo que vi en Guadalajara y un hijo de Mazatlán y dijo el abanico y pensaba que estaba un hombre con un abanico ahí. Sí, todo el tiempo. Todo el tiempo. Sí, pero ahí sin abanico y sin ventilador y sin aire no puedes estar. No, pues, en tiempo de calor es imposible. Es imposible. ¿A cuánto puede llegar, eh? ¿Hasta 40? Por la humedad sube en temperatura 37, lo máximo. Pero la sensación térmica sube hasta 40. 40, sí. Claro, claro. Lo que pasa es que no puede subir más de eso. Yo creo que si sube más de 37 grados, sí hay deshidratados y sí. No, claro. Un golpe de calor. Sí, porque en otras ciudades como, por ejemplo, Hermosillo, por ejemplo, ciudades donde es más seco, sube hasta 42, 43, pero no, nada que ver con la humedad. No está grave. A mí me gusta más lo húmedo que lo seco. A mí también. Y en el clima me gusta más lo seco. Sí. ¿De qué estamos hablando? Ya, pórtense bien, muchachos. Es que especificen también, pues. No ven que ya se corrigió, ya se compuso el muchacho, ya se compuso. Pero pues él también, pues. Y tú estás descompuestísimo, ¿o qué? Mucho, mucho. No, dime la verdad. De hecho, yo soy de los que me ponen una cámara encima y ya no hablo. Sí, porque tiene que pasar enfrente, pues encima le... Pero ya con dos, tres aludes que le peguen. Exacto, ya con eso ya. O sea, ¿tú eres bien? Sí, cómo no. ¿Eres bien? ¿Cuánto llevas casado? Sí. No, dejo. Deja checo a la niña, espérame. Espérame, es de 2009. 2009. Ah, no, 2008. ¿Llevas 11 años? Sí. ¿11, 12 años? ¿11, 12 años? Más o menos. Ok. ¿Como 10? ¿Como 10? ¿Como 10? No, menos. ¿Como 15? Como 15. No, no, como 11, claro. 10, 11, más o menos. ¿Y te has portado bien? Todos los días. ¿Con quién? Sí. ¿Es fiel? Sí. ¿O es tremendito? Me consta. ¿Se les... Sí. ¿A todas, a todas? No manchen, se les echan encima. ¿A él? Nosotros también. ¡Ah! Cuando sepa venir, una le vuela ahí de volar. No, así nos portamos bien, somos bien cotorros. Nos gusta... Perro que la hora no muerde. Exactamente. Dice que Yuridi es la cantante más chingona que ha dado México. ¡Ay! Sí, compartimos, compartimos eso. Canta muy bien, ¿verdad? Lo que decís. ¿Cuándo van a la Feria de San... ¿Qué si van a ir a la Feria de San Marcos en Aguascalientes? ¿Cuándo será para no regarla otra vez? Ahí voy. De unos cinco segundos. ¿Cuándo en Texcoco? Creo que en noviembre. No. No. ¡En junio! A la Feria del Caballo. A la Feria del Caballo. A la Feria de Texcoco. A la Feria de Texcoco también. A la Feria de Texcoco. Sí, está buenísimo. Cada año, cada año, cada año está en la Feria de Texcoco. ¿Cuánta es la mayor banda que han juntado de gente, de público? Te voy a comentar un momento que estuvimos acá en una delegación de acá. Ajá. Había 160 mil personas porque fue aniversario de la... De la alcaldía, de la delegación. Sí, de la delegación. No manches. Luego, después de eso, estuvimos en Esteba Azteca con... Ah, en Ciudad Juárez también, pero en Esteba Azteca 120 mil personas. ¿Qué se siente tener así más de 100 mil almas ahí cantando tus ruedas? Eso. No te imaginas. Yo te diría sinceramente... Me dijera el otro impresionante. Impresionante. ¿Por qué dice uno eso y se imagina otras cosas? ¿Quién sabe? Está conectado. Por el tenis, compadre. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Entonces, imagínate lo que siento. Yo lo he dicho a veces de que yo me he tenido que contener muchas veces en el escenario porque te emocionas. ¿De llorar? Sí, claro. Sí, te emocionas hasta el punto de que sí te dan ganas de asustar ahí la limita. Sí, es que sí está muy cañón. ¿Alguna vez? A ver, como ustedes dicen, siempre nos ponemos objetivos, siempre sabemos lo que queremos. ¿Pero imaginaron llegar a esto? Nunca. Soñábamos. Soñábamos que algún día íbamos a estar en el Estudio Azteca, en el Auditorio Nacional, en Guadalajara, en el Telmex, pero nunca nos imaginábamos la magnitud del evento. Ha sobrepasado la estudiativa. Y es algo muy bonito. Y yo creo que no te acostumbras, ¿no? O sea, esto... No te acostumbras. No te acostumbras. No, por ejemplo, mucha gente me dice, ay, usted ya no siente nada cuando ya hay nerviosos, se ponen, sí. Sí, yo 15 minutos antes de empezar a trabajar cualquier evento, yo corro al baño porque me afecta mucho lo nervioso, me afecta como colitis, ¿ya? Entonces, antes de entrar a cada evento, yo corro al baño. Y hay veces que me he tenido que bajar del escenario porque me gana el nervio. Entonces, no te acostumbras nunca. Y a cada rato se baja. Y a cada rato. ¡Ya! No, es que es verdad, es verdad. Al baño. Sí, sí, sí. Al baño. Te lo juro, te lo juro. Te lo juro que es neta. Me estás muriando, güey. Yo a veces volteo así como que tan, tan, y el gualo es el que anima a la gente, el que toda la gente tiene la... Sí, el más te rompes en el escenario. Sí, pues. Pero no se baja del escenario. No, sí se baja. ¿Sí? Por ejemplo... ¿Y qué hago? Al mencionar un tema... ¿Pero qué te dan ganas de hacer, pitío? O lo cago, neos. O sea, lo que sea, pues. Al mencionar un tema, yo volteo así como que... Pues sí, el gualo, aquí entra el gualo para que acaparara toda la atención. Me volteo, el guano. Ay, Diosito santo, tan, tan, ¿qué hago? Pues tú nomás dices que es de lo nuevo. Ah, pues de lo nuevo, fulano. Y ya empezamos. Porque ya no está aquel. Pero él es el que empieza y se avienta unos cuarenta y cinco minutos hablando y ya empieza la otra. Ah, ok, ok. ¿Y tú te pones nervioso? Al momento de hablar, sí, al momento de cantar, no. Pero antes de entrar a un concierto, por ejemplo. No. A causa de este. Ah, ok. Porque este me dijo, no, que cuando... Cuando sacas el escenario, tú no ves a la gente, tú nomás dedícate a cantar, dedícate a lo tuyo y esto. Me metí un chip ahí que... Pues sí. Me sirvió mucho. Sí, porque él canta. Entonces, si se enseña a hablar, me van a correr. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Exacto, ¿qué vas a hacer tú? Sí, tú nomás canta y ya. Pero tú haces la otra voz. Sí. Ahí está. Sí, también. También le entras. Sí, yo le hago plancho, canto. Lo que haya que hacer. Lo que haya que hacer. ¿Cómo fue su infancia? ¿Siempre supieron que querían cantar? No. Yo quería ser, este... ¿Cómo se llama el que revisa a las mujeres? Ginecólogo. Ginecólogo. Proctólogo. Proctólogo. Y tiene actitudes, ven en la mano. Proctólogo es el tipo. A la mano así, un clósofo en la mano para que vayan. A ver. Igual que el pie, ¿no? Así. Gordita. Miramiela. ¡Ándale! No manches. A ver. No, sí tiene unas manos. Entonces, tú cuando ves a una persona... Ay, con esas manos. Te das cuenta de que dices, no, pues tú puedes dedicarte a esto. Entonces le dije a un proctólogo, está especial. Pero no. Pero no. Le dio por la música. Ok. Gracias a ellos. Pero, ¿qué? No, ya en serio. ¿Qué? ¿Qué querías hacer? ¿A qué edad empezaste a cantar? Bueno, yo tocaba trompeta. Yo tocaba trompeta de los 13 años que estaba en la secundaria. Salgo de la secundaria, me voy a una tecnovanda ahí en Mazatlán. Eh... Duré como unos 7 años tocando trompeta. Y ahí jugandito, jugandito, empecé a cantar. Hasta llegar a... ¿A qué edad empezaste en la música? Desde los 13 años. ¿13 años? 13 años tocando trompeta. ¿Y cómo? O sea, ¿tomaste clases? No, así nomás. Es autodidacta él. En la trompeta sí estudiaba en la secundaria. Era una materia que me daban. Pero de cantar... Nada. O sea, empezaste a cantar. Sí, sí. Lo que pasa es que mi abuela cantaba muy bonito. Mi mamá cantaba bonito, pero era toda escuadrada. La quería seguir tú con la guitarra y... No, espérate, espérate, espérate. Así que nunca la agarraba de lado, pero también cantaba bonito. Ok. Un hermano que falleció también cantaba bonito. ¿De qué falleció? De cáncer. Ay, no me digas. ¿Joven? Pues en ese entonces él tenía 19 años. Ay, no. Jovencito, un chamaco. Sí. Sí, fue un proceso que se pasó ahí. Este... Sí. Pero todo bien. Ese es el que me cuida, el que me guía, el que me ayuda, al que le pido. Bueno, al que le pido para que le diga adiósito, que se ponga bien. Que sea el intermediario. Exactamente. Que sea el intermediario. Así es. Mayor que tú o menor que tú. Era dos años y medio más grande que yo. Ok. Y eran cercanos. Sí. Muy cercanos. El otro grandote como que era más sangrón y decía... No, hasta para allá. ¿Cuántos son? Éramos... Somos tres. ¿Tres? Sí. ¿Hombres los tres? Tres hombres. Ok. ¿Y tu mamá de estar muy orgullosa de ti? Sí, pobre de que no. Pues sí. No le llevó el chivo a la mamá, ¿no? Claro, el chivo no. ¿Qué dice? No, pues está preocupado. O sea, ya me imagino los primeros éxitos. Está feliz, está feliz mi mamá y este... Pues viviendo en su casa. Eh... A partir de que pasó lo de mi hermano, mi papá y mi mamá pues se separaron. Ya no... Ya no pudieron estar juntos. Luego pasa eso mucho. Sí, sí, sí. Y pues yo también me separé. Cada quien... Yo con mi señora. Mi mamá pues ahí sola. ¿Está sola o se volvió? No hombre, no agarró nada, pobre. No ha querido. Es que está difícil, está difícil para las mujeres. Sí, sí, sí. Mi papá pues se quedó con su hermano, con dos hermanos. ¿Y te llevas bien? Sí. ¿Con tu papá? Sí, sí. ¿Y con tu mamá también? También, con los dos. ¿Y vives sola, sola? Sola, sola. ¿Cerca de tu casa o qué? Eh... Igual, como unos 15 minutos. Pero la ves y tú le compraste la casa. Yo... Eso debe de ser una satisfacción muy grande, ¿no? A ver, tú, tu caso. ¿Mi caso? A ver, ¿por dónde empezamos? Bueno, yo nunca me imaginé dedicarme a la música jamás en la vida. A pesar de que yo, mi abuelo, cantaba, tocaba guitarra y cantaba en un grupo en su pueblo. Pero yo nunca me imaginé dedicarme a la música. Yo empecé a trabajar desde muy joven, a los 11 años. Eh... Trabajaba, pues, en... ¿Qué? Repartir periódicos, etcétera. Lo que cayera. En la central de camiones, en Mazatlán. Ahí, a lavar los autobuses. A los 12 años... Porque había que chambear, o sea, había necesidad. Así es. A los 12 años entré en la construcción por un tío mío que era ingeniero, es ingeniero civil. Empecé en la construcción y estuve en la construcción desde los 12 años hasta los 17 años, que fue donde se vino una crisis en la construcción. Yo aprendí electricidad y una banda que en aquel tiempo era famosa, una banda que se llamaba Banda Sarape, me invitó a trabajar como ingeniero en iluminación. Ajá. Ajá. Pues, el trabajo requería, pues, cargar bocinas y acomodarme. Ajá. Subirte al posto a conectar. Subirte al posto de luz a conectar ya todas las... Entonces, pero ingeniero en iluminación. Claro. Entonces, ahí fue donde me empezó la inquietud por los instrumentos musicales y todo ese rollo. Yo ya empecé grande en la música, yo empecé a los 18 años, digo, grande comparación de Alan. Yo tocaba sax, saxofón, y ahí fue donde empecé en la música. Cuando se dio la oportunidad de cantar, nadie creía que yo iba a cantar más que mi mamá y dos amigos músicos. De ahí no fuera nadie. ¿Qué decía tu mamá? Es que para mi mamá, fíjate, que fue una parte muy importante en ese sentido para mí, siempre desde niño. Mi mamá es de las personas que dice, sí se puede, sí se puede. O sea, lo imposible para ella es posible, no existe. Y a veces llegaba el momento en que me frustraba de escucharla. Pues mi mamá es de las que, si tú le dices, más que me voy a caer en el tercer piso, no puedo volar. Sí, hijo, se puede volar. Entonces, eso para mí siempre ha sido un maliciente, ¿no? Entonces, a mí hasta la fecha, si tú me dices, vamos a hacer algo, y yo digo, lo hacemos. Sí, podemos. O sea, sabes hacerlo, no, pero ahorita aprendemos. Aprendemos, claro. Entonces, eso como que me motivó mucho, a pesar de las críticas destructivas y algunas constructivas, a mí me pasó hasta que llegara a este punto. De gente cercana que te criticaban y que te decían. Los amigos y familiares. O sea, hubo todo lo que fueron críticas destructivas como que eran motivo para decir, ya, tiro la toalla, me dejo de esto, me voy a hacer lo que yo sé hacer. Y no, yo lo tomé de la manera positiva, ¿no? De decir, ah, dicen que no puedo, lo voy a tener que hacer. Y no soy una voz privilegiada, no vamos a decirlo así. Me ha costado mucho trabajo el aprender, el estudiar. Alan es una persona más prodigiosa en la voz, ¿no? Él ha sido con más actitudes vocalmente. Pero bueno, cada quien conoce sus limitaciones, sus fuertes, y yo he intentado sacarle provecho a lo que son mis actitudes. Ya, y entonces empezaste a los 18, 19 años. A los 18, aproximadamente. ¿Y cuál dirías que fue un momento así? Crucial. Crucial en tu vida profesional. El momento que, la decisión que para mí fue crucial, fue cuando precisamente en la etapa donde hubo esa crisis en la construcción, donde mi tío me recomendó con el ingeniero electricista de la Comisión Federal de Electricidad, bueno, perdón, de la termoeléctrica de Mazatlán. Yo recuerdo que tenía para tres camiones, es lo que me quedaba en mi bolsa. Y fui a la cita con el ingeniero. No estaba en la termoeléctrica. Me recían. Ah, me dijeron que estaba en el centro. Fui al centro. Ya se había ido a comer, recé a mi casa. Y en ese momento que estoy en mi casa, me habla un amigo músico, que es de los dos amigos que confían en mí. Él siempre me ha dicho artista desde que yo tocaba la flauta en la escuela. ¿Te decía artista? Me decía artista. Hasta la fecha me decía artista. Y me dijo, oye, ¿no quieres trabajar? ¿Qué onda? Sí. Pues en lo que yo llego, el lunes que llegué a trabajar, me voy a termoeléctrica mientras trabajo aquí. Me fui a trabajar con ellos el sábado y el domingo. Cuando regreso el lunes, ya la vacante estaba ocupada. Entonces, hablé por teléfono. Aquí van de Dame Chan, una semana más ahí. Pues esa semana más se alargó a tres años y medio trabajando en el staff de esa banda. Y, pues, ahí fue. Creo que esa fue lo crucial. Ah, ya dijiste, de aquí soy. Sí, sí. Porque de otra manera, pues, estuvía así. Yo creo ahorita trabajando en la... Abriendo redes de electricidad y todo eso. Creo que me gustaba, ¿no? Me gustaba, pero creo que fue algo crucial en mi vida. No, bueno. Es una cosa completamente distinta, ¿no? O sea, tu vida hubiera agarrado otro camino completamente distinto. ¿Tienes hermanos? Sí, muchos. ¿Muchos? ¿Cuántos? Sí. Tengo seis hermanos. Siete. Y medio hermanos, muchos. ¿De parte del papá? Mi papá, sí. Dicen que lo que se gustan, lo que se heredan no se gustan, ¿no? Sí, claro, claro. Exactamente. ¿Cuántos medios? Yo conozco una bien, porque vivió con nosotros. Ah, ok. Pero según... ¿Hay más? Sí, según hay más. ¿Y siguen juntos tus papás? Sí, sí, sí. Igual fue un proceso, sí. No me digas. Sí, sí. Fue un proceso también muy difícil, muy doloroso, muy... ¿Y para tu mamá? Sí. Sí, mi mamá tuvo intentos de suicidio varias veces. ¡Ay, no me digas! ¿Por eso? Sí. Sí, entonces, son partes de mi infancia que a pesar de que fueron muy difíciles, pues, como te digo, ¿no? Yo siempre he dicho que nunca me gusta decirme arrepiento de tal cosa porque cada punto de tu vida es crucial para estar en este momento parado aquí. Y te forma. Te va formando. Te va formando. Entonces, todo lo que pasó, yo siempre le hallo el propósito y el porqué sucedieron las cosas. ¿Y tienes a tu mami? Sí, sí. ¿Y está bien? O está enfermita, un poquito enfermita. Le mando un beso a mi mamá, que la amo con todo mi corazón. Y que se recupere pronto en el nombre de Jesús, que saluda su cuerpo. Y ahí está, echándole ganas. Pero sigue siendo la misma mujer, así luchona y siempre empujando y diciendo todo está bien. Y son muy cercanos. Sí, sí, claro. Oye, ¿y tus hermanos trabajan contigo algo? No, no, no. Cada quien traes uno. A cada quien le gustó. Un hermano mío nada más se dedica a la música también, tiene su banda. Pero los demás, cada quien, uno trabaja en mis raíces. Dos, tres trabajan en mis raíces. Una hermana mía es maestra, es educadora. Y así. ¿Y los ayuda? Sí. Claro que sí. Siempre hay algo en la familia, alguien en la familia que ayuda a los demás, ¿no? Siempre fue un sueño. Siempre desde niño fue que algún día me voy a ir bien para poder ayudar a mi familia. Entonces, son parte de los sueños que se han cumplido, que hemos cumplido. Y creo que es parte de la realización también como ser humano. Sin duda. Ahora, ustedes más que amigos ya son hermanos, ¿no? Digo, no, no, no. Yo no sé por qué te dolía. ¿Andas de hablador? ¿Por qué te dolía la cola cuando tomó? Es broma, es broma. Ya no me lo dían. No sé. Ya no. No, no sé. Somos como familiares porque... Pues es que... Convivimos... Pasan mucho tiempo. A veces convivimos más. Con la familia. Este... Y él es el que me pega el jalón de Galeña de que, hey, pasé, portate bien. Pero no me hace caso, de todo modo. No hace caso. Pero me lo dice. Bueno, güey. La intención es la que cuenta. No, no, no. La verdad, yo lo digo, nunca lo he dicho en frente de él, pero sí es un buen muchacho. Es un muchacho que es sano tiene, es joven, ¿no? No. Puede ser que me gusta pistear, pero lo hace sanamente. Lo hace sanamente. Lo hace sanamente. No, tranquilo, pero esta pasista ya tengo un chingo aquí. Pero está en el alma con el corazón que traigan otro. Eso. No, no te creas. Oye, nunca han pensado. Producción. Luego los cantantes se quieren ir de las bandas, ¿no? Sí. Es que se marean, pues. Se marean. No, nosotros estamos mareando. Se marean. ¿Ustedes nunca les ha pasado dejar a la banda y hacer algo ustedes? Yo ya le dije a él, en la que piensas irte a ti, me voy contigo. Ah, con razón me gusta. Sí, claro, yo me voy contigo. Es de la buena, hijo, con razón me gusta. Ah, pues, ¿qué esperabas? Es de la que le gusta. Es de la que me gusta. Es de la que le gusta del gratis. Aquí los atendemos como merece. No, del gratis. Dice Amau Snake. Son lo máximo. Soy su fan, fan, fan. Muchas gracias. Los espero en la Feria de San Marcos. Ojalá ya se me haga en lugar preferente. Son lo máximo. Muchas gracias. Amau. Se llama Amau. 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 Un abrazo. Se llama Amau. Dice que quien no ama a Amau. Oye, de hecho, el Amau es... Con la ton es el que habla ahí. El Amau es de los más fieles admiradores de Van de Mes. No lo conozco, pero... ¿Tienes que amarlo? ¿Ah, sí? ¿Este Amau? Oye, aunque sí. ¿Tienes que amarlo? Hay que amarlo. O sea, el Amau. Sí, sí. Este... Muchas gracias, Ale. De nada, de nada. Papademas. Eva Villanueva. Que cante Walo. Sí, ¿cómo no? Que nunca se vayan a separar. No, no, no. Ya estamos. No, lo han pensado. Nosotros estamos como los casados. Que hasta que la muerte nos separe. No, ya háblame en serio. ¿Han pensado? ¿Qué? No, nunca. ¿Les zapas? Y lo mande Dios. No, nunca. ¿Para dónde vamos, pues? Eva, ¿a dónde vamos que más nos quieran? Fíjate, un proyecto tan exitoso, tan exitoso, ¿no? Sería una muy mala decisión. Y te voy a decir que es lo más importante de todo. Creo que hay cosas que no tienen precio, que es el tiempo, la tranquilidad, la libertad. Por ejemplo, trabajamos de una manera tan despreocupada nosotros que yo no me estoy esperando que me manden nada más la agenda. ¿Qué va a ser de promoción? ¿Qué traje me voy a poner? ¿A qué hora me voy a ir? Y creo que una carrera requiere muchísima atención. Y creo que yo no me veo mortificado, tomando el timón de una carrera empezar de cero y preocuparme por todo. Si ya se hizo el contrato, si ya creo que voy a entrar, que si no, y depositaron, que si. Entonces, no podría ya, a estas alturas, no me cabe en la cabeza si ya está en una situación así. ¿Tú? No, tampoco. Yo soy bien despistado, soy bien descuidado. De hecho, la promoción me dijo, Sara, no tengo ropa, Sara Alejo, déjate de promoción. No, que tenemos que ir. Ahí me puso lo que traigo y ya, bueno. O sea, ya sabían que iban. Te puse ahí en la agenda del trabajo. Nunca abrí la agenda. Ahora fui a comprar un traje para los primeros de mañana. ¿Qué se van a poner mañana? Muy bien guapos. A ver, cuéntate. ¿Ya saben? Es un traje, un traje que compré ahí. Un de pingüino. Van de pingüinitos. ¿Qué pasa que ahí cuando llegamos al hotel estaba unos amigos con un sombrerote así? Son pingüinos, ¿verdad? Pues de aquí somos. No, pero ustedes usan el mismo traje en la banda. No, eso es suyo y yo el mío. No, bueno, pero es el mismo diseño, el mismo diseño. Yo creo que venimos de diferente color. ¿Qué color vienes tú? Negro. Ah, pues yo también. Es que me traje dos. Me traje uno azul y uno negro, porque hay uno que me queda y otro que no me queda. ¿Por qué? Es que hace como tres, cuatro años lo tenía. Machín, pues. Y ahorita me la puse y me llega aquí. Era tintorería, amor. Pero me dijo, ¿sabes qué, hijo? Pues ahorita la moda es de fajada, así, sin abrocharla. Abierto. Sí. Y manga corta y toda la cosa. Así te subes la manguita. No. A lo mejor me pongo la suba, el negro. Ok. El que me cierra más. Ok. El que quede cerrado. Tú, negro. Pues yo tengo también dos. Uno que me queda muy apretado y otro que de plano no llega. Entonces, estoy pensando a ver cuál. Pues nada más no te lo cierras y ya. ¿No? Sí, pues es la idea. ¿Pero van a ir todos igual la banda o se van a abrir? Vamos a desfilar nomás allá. A la alfombra. A la alfombra nomás ustedes. ¿Cómo dice? ¿A desfilar? ¿A desfilar? ¿A desfilar? Pues es desfilar. Es la alfombra. Es un desfile aquel. Porque también la gente le dice adiós. Corto, corto, largo. Mira, ensaya. Corto, corto, largo. Corto, corto, largo. Corto, corto, largo. Corto, corto, largo. Así mañana, eh. Así. La sonrisa de aquí acá. Fíjate que me voy a lanzar para Rey de la Alegría de Matlán, Sinaloa. Exacto. Corra y fe, una de dos. Que a mí me invitaron a ser juez de qué? De la reina de qué? Que fuiste de la reina. Ah, sí. De una feria. De una feria. No, no. ¿Y no? ¿Por qué no? No, pues estoy aquí atendiéndolos a ustedes. Pues cómo. Bien hecho. Oye, y un momento tan difícil en tu vida, pues fue el accidente, ¿no? Es la pedrada que me ponen. ¿Una pedrada? La pedrada. No, la otra. Fue la misma, es la misma. A ver. Déjame abajo. Híjole, sí, sí, sí. Eso estuvo terrible, ¿no? Estuvo, estuvo machín. Fue un momento difícil. Sí. Pero muy machín, hijo. Sí, estuvo al borde de la muerte. Y me recuerdo perfectamente que llegué al hotel y de dos lados dijeron, ¡Primeros auxilios! Llegó el amigo del hotel con una gaza. Ah, sobre. Una gaza. Ahí está. Como primer auxilio. Pero sí le tuvieron que abrir desde, o sea, de lado a lado el cuello para poder sacar ese proyecto. De hecho, el doctor no estaba ahí y llegó un carnicero. Me dejó un poquito el chueco. No, a ver, espérate. ¿Hace cuánto fue eso? Cuatro años. O tres. O tres años. ¿Cuántos fueron? Cuatro. 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 No, menos cinco. Pero, a ver, estaban ustedes, estaban cruzando, ¿no? ¿Cómo estaba la cosa? Veníamos en una camioneta. Estaba mi esposa en el hotel esperándome. Y le dije un... ¿En el concierto? Ah. En el auditorio, ¿no? En el auditorio, ¿no? Iban al hotel enfrente. Estaba Omar Chaparro y me dice, ¿a que yo salgo primero que tú? No, es que yo. Y estaba la camioneta de él, y luego llegó la camioneta que de mí iba a raíta a mí. Y me dice... Bueno, Omar Chaparro. Ya llegaron por mí y me dice, sí, pero te vas a tener que esperar, hasta que salga yo a salir tú. Y sí, salí yo, y luego salió él. Yo me fui al camión, me cambié, me hizo un compañero que estaba con su esposa. El carnal me dice, ¿a dónde vas a ir al hotel? ¿En qué? ¿En la camioneta? Ah, este sí, güey. Ay, pero viene mi esposa. ¿Sí o no hay pedo? Se subieron dos seguridades, mi compañero, su esposa, un compadre mío, de mismo de la banda, su hermano y yo. Y yo no cabía bien, me puse las patas así por un lado. No cabía. ¿Por qué? Porque está gordito, claro. No, no, no. ¿Por qué? Porque la mora de mi compa se venía como las grandes y ya recargaba hasta atrás. Y yo así. No, platicando con mi compa y con mi compadre. Y no, así. Cuando de repente estrolla el vidrio. Y ya sumo. Y ya empiezo a agarrar la sangre. O sea, no duele, ¿verdad? No, pero la lengua se me estaba durmiendo y se me estaba hinchando. Me quedo gordita también. Digo, me consta, me consta. Pero fíjate lo curioso, lo extraordinario del caso. ¿Tú ibas en la camioneta? No, no, yo me quedé de fregadera, me quedé ahí diciendo, vete tú y yo me quedo. Pero siempre estamos juntos, siempre. Entonces, en un mes ya estaba cantando en la banda. Pero en 25 días ya estaba pisteando. Por eso pudo cantar. Nomás ha sido científico, entonces muere al seco. No, 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 no. Pero a ver, no sentiste nada en el momento. Fue caliente. Pero me di cuenta que yo vi toda la película. Pues vi un carro que estaba aquí estacionado. Cuando tronó el vidrio, los muchachos yo vi que corrieron al carro y se fueron. Era una camioneta blanca de la marca Ford. Ay, perdón. Y ya yo vi cuando los muchachos como que se asustaron y se fueron. Y el seguridad de nosotros mete parking, que no dejan parking, la dejan en AD. Se baja. Se baja. Se baja y voltea a ver qué viene. Se mete la mano aquí y no te da nada, ni el celular. Y ya. Voltea para todos lados. Le digo, güey, vámonos. Le digo, ¿para qué te queda? Le digo, yo guardé. Es contra nosotros y nos llegan a tirar. Tú todavía le decías, ya vamos. Sí, sí. ¿Estabas consciente? Sí, totalmente. Y mis compañeros, pues todos en el suelo, pues. Y yo pidiendo ahí a ver a quién veía. Y ya, pues este güey se sube al carro y nos fuimos al hotel. Del hotel le pidieron los primeros auxilios. Me acuerdo perfectamente que la seguridad del hotel se pusieron atrás de la puerta. Y ya la seguridad que estábamos nosotros, pues ahí cuidando. Después llegó la camioneta de un amigo, de un compañero de un amigo. Y me llevaron ahí a la clínica española. Ah, sí. Porque está cerca del hotel. Sí, y ya le llamaron a un doctor que es supuestamente el más bueno. Bueno, no es supuestamente el más bueno de aquí del cuello. Y fue el... Si no, quién sabe cómo te dejan. Sí. Mi compa Antonio es el doctor. Tiene una fuga aquí. Toma alcohol y se le da por aquí. Por eso puede tomar mucho. Claro, puede tomar mucho. Oye, pero... Salud. ¿Y qué te hicieron? Si estuviste grave. Pues yo recuerdo que ese acababa de comprar unos zapatitos nuevos y todo el rollo. Todos me lo quitaron los vatos que hacen la investigación. Y luego traí mi camiseta. No, te la rompo. No, no, no. Pírate. Le digo... Tenía sangre porque con una lavada hubiera quedado. Ya me la quité. Me quité los pantalones. También era nuevo. Porque me lo querían romper. Le dije, no, yo me lo quito, güey. Me lo quité. Me establece el chistito. ¿El tipo estuvo consciente hasta que le daban cuidado? Todo el tiempo. El boxer me dice, ay, qué vergüenza. Le digo, préstame la toalla y ya me lo quita. Y esa sí me la rompieron. Y ya estaban usando. Y perdón. Que las joyas. Ese es como sea. Sí, las joyas. Y ya eres alérgico a nada. Tú échale. Yo me encontraba la vena. Me dejaron aquí un... Moreto. Todo morado. Ya me pusieron otra. Y ya me acuerdo que estaba mi esposa ahí. Le hicieron firmar por si ahí quedaba en la plancha. Ahí te guacho. Y ya me subí a donde está bien el lado del cuarto, al quirófano. Me pusieron una lamparota. Me conectaron a otras cosas y me pusieron aquí. Se acabó. A las cuatro horas desperté. Ya me fui al cuarto. Le mandé un video a este, que no se habitaban, que estábamos bien. Cuando tú te enteras, ¿quién te entera? Yo me entero cuando yo... Estábamos con los fans en las fotos. Entonces, como que acaba de llegar su esposa. Le digo, pues vete tú. Yo me quedo con los fans. Entonces, cuando ya termino con los fans, me suba tu voz a cambiar. Me van por teléfono. ¡Ey, que balearon! Y yo no sabía qué era. No me cae el veinte. Pues no lo creía. Y de repente mando un mensaje a fulano. Y Dani, Daniel. Y ese Daniel de seguridad. No, sí, pero balearon. Y no, entramos en shock. Un poco. Muchos factores. ¿Por qué? Primero, como te dije, yo lo dije hace rato. Yo lo conocemos. Son muchachos sanos. Son muchachos que no se meten en problemas con nadie. No tienen rencillas con nadie. Y la pregunta era ¿por qué? ¿Por qué? ¿Quién? O sea, realmente alguien que nos quiera hacer daño. ¿Por qué nomás a él? ¿Por qué en la garganta? ¿Por qué? Mil preguntas. Mil preguntas. Entonces, sí estábamos... Claro, en la garganta. Fueron dos. Esa noche fue un infierno para todos. Fue un infierno para todos. Pero el siguiente día era igual el estar pensando ¿por qué? El dar a los medios la noticia ¿qué? ¿Qué te haya pasado? ¿Por qué? Cuando ya la investigación como al mes arrojó que era una bala perdida, ya fue como un respiro. Sí, claro. Y ya estaba bien. Sí, ya estaba bien. Sí, porque imagina. Fueron momentos muy difíciles. O sea, yo creo que lo que ustedes pensaron es, pues fueron por él. Y en la garganta. Uno pensaba, pues ¿quién realmente? Pues no hay quien le quiere hacer daño. ¿Algún fan celoso? ¿Algún novio de fan celoso? No sé. Mil cosas pasaron. Lo que se me hacía raro a mí es, ¿cómo sabían que, o cómo pudieran saber que yo venía atrás? Pues la camioneta que traíamos, traía tres polarizados negros intensos. No se vea nada. Sí, era imposible. Teníamos siete. Dice el vato ahí que se encarga de revisar todo y dice, güey, ni el mejor francotirador te hubiera pegado. Sí, no. Si lo hubiera, si lo querían hacer, no le sale así. Así es. Entonces ya las personas que investigan dicen, mira, si la bala hubiera sido de cerca, no se rompe el cristal, se hace un agujero. Un agujero. Es decir, el cristal se rompió porque la bala realmente venía con poca fuerza, venía de lejos. Entonces, todas esas cosas. Aparte me entró por aquí, por aquí, ¿hay un close-up ahí? ¡Hale un close-up! Con un puntito que tengo aquí. Y se vino por una parte que tengo, tenemos todos tres. Ahí está. Esta bolita. Ajá. Y tenemos por aquí, tenemos una parte en el cuello donde son como tres milímetros, no pasa ni un cablecito ni nada. Ah, por ahí. Un cablecito. Fíjate lo maravilloso, lo maravilloso que es Dios, ¿no? Cómo la bala entra, y haz de cuenta como si le fuera sacando la vuelta a todos los, a todas las cuerdas vocales, a los nervios importantes, la yugular, todo para poder alojar al siguiente lado. Como si la bala hubiera tenido un volante, y sacando de la vuelta a todos. Así pasó la bala por todos lados. Oye, y tú dices, bueno, ya te dijeron, ya estás bien, pero supongo que preguntaste, ¿voy a poder cantar? No. No, es que de hecho, cuando me pasó eso, cuando me levanté, yo hablaba, yo me sentía bien. No hablaba bien, porque la lengua, de hecho, ahorita la gente puede decir, no, que este anda borracho, pero no. La lengua me quedó así como que... Entumida. Un poco entumida. Me dijeron que hiciera ejercicio, pero yo sin terapias. ¿Perdió sensibilidad un poco o qué? Un poco, sí. La lengua de taquito, no es que así, no la puedo hacer. Antes de hacer así. ¿Pero qué terapia te dijeron que hicieras? Ah, bueno, me dijeron que agarrara algo, y que sacara la lengua y la hiciera así. ¡Ay, hijo de la madre! Fue lo único que hizo, fue lo único que hizo, pero después de eso ya no hizo nada. ¿Pues un limón? No, un rico beso. Un rico beso. Ah, y otro gol. Ya que son de cajita y teléfono, y yo... Ah, pues que hiciera así. Y a veces no tenía, pues... ¿Y entonces qué hacías? Pues tenía que... Ingeniártela. Pues sí. ¿Por mí? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Quién sé yo, pues? Es que no es lo que te digo, pues. ¡Hombre! Este... Pero no, nunca, nunca hice terapia, nunca hice nada. O sea, ¿nunca te preocupó que ya no pudieras... O sea, te dicen un naval en la garganta. Te decía que al siguiente día cuando me levanté, yo pude hablar, pero me dice el doctor, no, no hables. No sabemos si te tocó una cuerda vocal. Ah, pues pasaron dos días y me trajeron un amigo para hacer ejercicio. De hecho, mi... Otro doctor que tengo, a la cara me regañó, y me dice, ¿cómo te ponen a hablar? Si no sabes qué es lo que te tocó. ¿Por qué no checan primero? Pero yo me sentí bien. Como podía, yo empezaba a hacer algo. A ver, haz esto. Y yo... Die... 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 Ahora die... Die... No, pues se me ve que está bien. ¿Y eso? El primer video que nos mandó cuando todos preocupados al siguiente día cuando va a hacer la operación. Y yo, ¿qué onda? ¿Cómo está Alan? Pues él va a mandar un video. Nos manda un video, no hablo. ¿Qué les dices? ¿Cuál fue el video? ¿Le hago la seña? Sí, sí. Pues se da cuenta que les puse, chavalo, echele ganas, estoy bien, me voy a recuperar pronto, y pum, le mandé el dedo. Cuando hace la seña eso, digo, está bien. Ya está bien, claro, ya está bien. Ya, respira. ¿Qué preocupación? Mucho, mucho. No, no. Estoy cotorra con ellos y al saber que lo que hice fue eso, ya dijeron... Ya dijeron, ya está bien, ya. Pero sí que duró. Qué duro. Traumático, traumático, traumático. Y qué bueno que ya cuando les dijeron los resultados de la investigación. Sí, eso fue un totalmente, nos quitamos un peso encima porque dijimos ya, o sea, no pasa nada, no hay nadie siguiendo andando. ¿Qué pensaron? Narcos. Pues es que son del medio, de la tierra ustedes. Pensamos, ya de repente pensamos, oye, realmente tener una vida privada que no sabemos ni nosotros, que alguien nos esté buscando. Claro, claro. Pero no, no, realmente, hace rato lo dijimos, nos conocemos más nosotros que realmente nuestras parejas. Sí, sí, se los crecen. Se cuentan todo lo posible. Totalmente. Por ejemplo, él, tú vas a contar... No, no, es cierto. Por ejemplo. Ah, tira. A los cuentes le dan las cabras para el monte. Cállese. Dice, ¿el asunto de qué? Este... Ah, ¿quién fue ese? ¿Cuál? ¿Cuál? Alán. ¿Qué hizo ahora? Dígame, ¿qué hizo Freya? ¿Cómo te la ves? ¿Cómo te la ves? Este, no, ¿te metes algo? ¿Drogas o algo? Porque dijeron, ¿no? Ah, lo que pasa, mira, ahí te vas. Y aquí está el culpable. Lo acabamos de platicar. Lo acabamos de ahí. No te vayas. Mira, el señor Carlos Cholet. ¡Que pase, culpable! ¡Que pase! ¡Que pase! Ven, 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 ven para que aclares, güey, ven. Saluda, saluda, no me saluda. Acomodo. ¿Quién? ¿Cómo se llama? Carlos Cholet. Carlos Cholet. Carlos, ven, Carlos. Y el nombre de artista, Carlos Cholet. Mira, el señor trabaja con banda MS, con Lizos. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien. ¿Cuál es tu función, además de proveerle al muchacho? Pues le trabajamos en las redes sociales y todo a la banda. Ah. Un saludo para que se abra, un saludo. Es que... Salud, salud, salud. Tenemos, por ejemplo, ahorita comentamos... No, no, Cholet. Comentamos que cuando estamos en ciertas ciudades, nos causa a veces resequedad. Y él, de repente, padece mucha... Como... Alergia. Ajá, ajá. Entonces, ese día trae infección, se le juntó todo y traía... Él pone sus clines ahí en el escenario. Entonces, él suena la nariz. Pero ese día yo andaba ya como que... Creo que a lo último ya. Cuando ya sale el moquito verde, así la infección. ¡Ah! ¡Ándale! Y lo que hice yo fue... ¡Ándale! Sonarme así. Estábamos con mi gusto. Me acuerdo... El carro estaba atrás en la tarola. Y pasa... Se pasa la cámara así. ¡Fum! Y yo... Y pasa otra vez la cámara y... En una de esas yo hago esto, mira. Yo hago esto. El rollito. Y le hago así. Para... Para quitarme bien todo. Pues le hago así. Y agarré agua porque al sonarme, la garganta se me reseca. Agarro agua... Porque yo iba a cantar. ¡No, hombre! Pues para pronto el... Entonces... Como Carlos, estaba viendo... Pues eso hizo muy normal. ¿Pero por qué tuvo la culpa? Por la cámara. Porque él fue el que grabó. ¡Bueno! Por la vuelta. Malicia. Yo grabé. Yo lo subí. Pero da cuenta que fue por lo mismo. Como yo ya estaba acostumbrado a ver que... Se sonaba mucho por la gripa y eso. Pues a mí no se me hizo... O sea, no lo hice... Yo no lo hice con la intención de... Claro, claro. Pero la raza ahí empezó a... Sí, la raza. Es lo que estábamos comentando ese rato con... La raza. Dijo, perdón, con Sara Eva. ¿Qué le digo? Yo llegué a un punto donde me molesté. Me molesté y decía, no, qué drogadicto y no sé qué. Y en Facebook yo me puse a pelear con un vato. De Mazatlán, por cierto. Y le piso... Y dijo, tal por cual, le digo... Vámonos haciendo unos estudios tú y yo a ver quién sale más loco. Y después agarré el rollo y dije... ¿Para qué le pongo a pelear? Ah, pero le quiero chingar a su madre. Ya me... Y este... Y ya, no sé acaso, pues... Ya el tema empezó a pasar. Pero sí da coraje a veces. Sí, sí da coraje. Porque digo, híjole, si fuera... Vale, pues... Pero ya estamos aclarando con el autor del video. Yo fui. Exactamente. Él fue el autor. Ahora, pregunta. Porque aparte lo editaron el video. Es lo que te iba a decir. Cuando yo salgo... Es grabado y lo editaron. Porque no lo editaron. Sí, cuando yo salgo... No, mira, de hecho... Cuando yo me subo así, así no lo ponen. Pero lo pusieron cuando ya estaba el rollito así, pues. De torniquete. Y la otra es de que, no sé si sepan, se pueden meter al Facebook de la banda y el video sigue ahí. Pues nunca lo bajamos. Exacto. Porque no lo hicimos con esa malicia, pues de... O sea, el video sigue ahí. Tú te metes y buscas el video de hace cuatro o cinco años y ahí está todavía. Duramos como dos semanas que cuando ya íbamos a sonar los... Los mocos. Sí, los mocos. Sí, le digo, güey, ya no te pongas así a esconderte. Ahora sonete a los mocos lente de todo para que no vayan a decir... Para que vean que lo hace siempre. Y aparte yo, de que me acuerdo, siempre tengo la manera de estar. Siempre con la mano en la nariz. Mi hija es igualita que yo. Mi hija pasa con la nariz. Ay, chiquitita, linda. Digo, déjate eso, te van a decir que... Que te metes. Que te metes. Sí. ¿Tú cuánto tiempo tienes con la banda? Cinco años. Cinco años. Y vas con ellos a todos lados. Casi a todos lados. A los lugares más importantes. A sus casas, ¿no? A los lugares de las entrevistas más importantes vienen. A su casa la peda nomás. Bueno, a la tuya no. A trabajar. A mi gimnasio. O sea, pero a veces haces reuniones... Ay, no da descuento, o sea. No le ha dado eso. ¿No das descuento? Sí, no. Y a los empleados. Nomás quiere que lleve yo y quiera hacer ese cuento con él. ¿Ves? Pasa por él temprano. Bueno, ya, bueno. Lo tienes documentado. Oye, es muy difícil hacer ejercicio con esos horarios. Muy difícil. Yo los comprendo. ¿Tú haces ejercicio? Sí. ¿No? Hazle un close-up. A ver, quítate la chamarra. No, es que... ¡Ah! ¡Ah! ¡Quítate la chamarra! Me da calor. Por eso. No traigo cinto y se me baja el pantalón. ¡Ah! Es neta. De hecho, ahora porque hice machine fuerza, me reventé el cinto. ¿A poco? Sí, el músculo abdominal. Oye, ¿no sí haces ejercicio tú? No, ojalá. ¿Y tú, Char? ¿Y de cuando? Es muy difícil con estos horarios. Yo sí los comprendo, eh. Yo me quiero operar. ¿Párate? Me quiero poner narita, así, todo el rollo. A ver, párate. No, hombre, está... Mira, te digo que ando acá, mira. Párate una... Pero si estás bien. Que se pare igual ahora. A ver, párate igual. No, yo creo. Yo quisiera tener la nalga delante del gualo. ¡Que se pare! Fue una tristeza ya. ¡Ah, mira, el gualo! ¿Sí hay? Sí hay. Yo quisiera tener esas nalgas. ¡Yo también! ¡Yo también! ¡Ya sé! ¡Yo también! ¡Chaline! ¡Que cantan hermoso! Muchas gracias. Que si cantan... Que... Que si... Adela, que canten... Que fuimos. Que canten que fuimos. Cántale. Sí, complácelo. Complácelo. Que fuimos. Necesito definir mi situación. Estuve... O no estuve dentro de tu corazón. Sospecho... Que no fuimos lo que todo el mundo cree. Y... Fuimos una historia... Que a nadie le contaré. Que a nadie le contaré. ¡Bravo! 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 No hay fechas, ¿verdad? ¿Quieres jugo de verdad? No hay fechas. Hace como unos... 7, 8 años que no. No tienes azúcar, por cierto. ¿En serio? Son huevos de Fumex. ¡Los huevos, ustedes! ¡Ay de... ¿Cervos fríos! Hay de durazno... ¡Ay de marzo! Ah, no engorda. No engorda. Es que chisa. ¡No engorda, compadre! ese es el más rico de todos de manzana pues regalado exacto, regalado también oigan, ¿tienen avión privado? no pero que poco nos falta no, no tenemos avión pues valdría la pena si la viven viajando hemos pensado, pero creo que va a llegar su tiempo tómese su juguito no tenemos avión privado, pero tenemos tres camiones que nos mueven bien tenemos cuatro camiones bueno, ahí van muy cómodos, yo creo con camas pero a poco los 17 caben en los cuatro si, por ejemplo en el camión de nosotros viajamos 10 bueno, 8 en el camión de los ingenieros viajan como otros 7 en el de los músicos viajan como otros 10 y ya en vez de ir todos en un solo camión, pues imagínate antes viajábamos como unos 23, 24 en un solo autobús, imagínate sí, está imagínate pero hay llevan camitas sí, sí la sala la sala sí, sí bueno, son dos la parte donde comes de la cocina y la parte donde ves la peliculita y todo la sala está muy acondicionado sí, son muy cómodos de hecho digo sinceramente hay veces que preferimos viajar en el autobús que en el avión y menos cansado a veces dependiendo de las distancias pues sí, porque a veces te vas y te duermes sí, tal vez te matas en casa la semana que teníamos en Hidalgo, Texas que son como 15 horas de Mazatlán nos aventamos una película que dos horas tres horas y nos dormimos otras 10 horas y ya estamos en la casa o sea pues sí porque si no el avión las conexiones conexiones era de pararte a las 6 de la mañana a volar a Dallas y darles a Mazatlán ¿y qué camiones son esos? han de estar padrísimos están muy bien muy de mentes los mandan a hacer o sea por diseño sí, se hace el diseño y nos los construyen a las necesidades necesidades claro ¿tú en cuál viajas mi Charlie? yo en avión nada más tú te vas por avión sí, claro sí y ahí los esperas sí, los espero un día antes ¿tú también eres de Mazatlán? sí, así es o sea, todos son de Mazatlán o sea, a ustedes les da trabajo a todos Mazatlán tenemos los chilanguitos ahí está, mira a ver, dale Yael trabaja que es de aquí de la Ciudad de México de Chema ellos son del equipo de Lizos Dana Chema, pásale güey para que te vea tu mamá vente Dana eh Chema ven Sarita ven Yael, ven güey vamos a que le digas un saludo a mamá aquí estoy mira mamá salí con Adela ven, ven güey vengan salúdame eso chilanguito tú eres chilanguito ni parezca en chilangos ellos son parte del equipo creativo de Lizos Music son los que hacen todo el contenido digital los videos también oficiales de la banda ellos los realizan entonces es una parte muy importante y todo el tiempo están subiendo videos a sus redes todo el tiempo ustedes los editan los ¿no? el señor es el que tiene la cámara todo el tiempo y es un orgullo capitalino eso orgullo capitalino eso es saludos a la mamá ¿son amigos de los Tigres del Norte? sí ¿cómo no? ¿por qué la pensaste tanto? no, no porque te di una cosa yo como fan de ellos yo los considero como parte de mi familia porque soy su fan sí, yo soy fan pero yo he tenido la dicha de cruzar con ellos para saludarlos tuvimos la foto de hecho están en el hotel con nosotros sí bueno en el mismo hotel ¿cuándo ahorita? sí ándale el jefe ¿por qué no me se me ha informado? vamos a hablarle al jefe de hecho déjame decirte un caso un dato curioso es que precisamente una agrupación que es como una especie de inspiración para nosotros el cómo ha manejado su carrera son ellos una carrera impecable una disciplina eso siempre ha sido para Bandemace desde que iniciamos un parámetro o sea una inspiración sí son unos tipazos la verdad lo han hecho muy bien hoy me lo tope al señor de la batería en el lobby como que iban a hacer entrevistas rueda de prensa rueda de prensa ¿y ustedes estaban contentos de venir a este programa o les daba hueva? no estaba contento a mí sinceramente me da así como que ¿quién se irá a preguntar? porque yo ustedes la neta me respeto no me van a la tele pero hombre muchas gracias gracias otro pedo eso like estaban nerviositos estaban nerviosos sí es que pensaban que se iba a preguntar cosas de política y cosas de esas no yo venía filoso filoso oye aparte la plática de esto muy padre muy a gusto muy a gusto nos tienen relajados en esas cuestiones nos vetan a la banda MS por todos lados exacto no creas uy no bueno van a apoyar el movimiento feminista por ejemplo por supuesto 8 de marzo donde van a estar porque es el día internacional de la mujer es domingo ¿dónde estamos 8 de marzo? 8 el 8 vamos a estar y el 9 hay paro sí ya me dijo la mujer ya te dijo no puede hacer nada no te voy a hacer lo guapo para ir para acá ¿qué es eso? para que sepas ¿dónde van a estar mi querida? el 8 o Morelia 8 en Morelia no se les olvide mandar un saludo y el 9 estamos en Madatlán ¿descansando o trabajando? el 9 el 9 descansando ah bueno pero sus mujeres tienen que descansar también sí bueno creo que iba a una marcha el 8 ese es el 8 la marcha es el 8 yo le dije está bien vete a la marcha nomás deja lavada la ropa hijo de planchados desayunos no me digan esas cosas no es cierto no oiga la mujer de nosotros también nos desayuna y se desocupa qué bueno sí qué bueno o sea para ella es el 8 de marzo todo el año pues sí es 9 es 9 no quiere tener otra mujer porque aquí trabajando no podemos con ella por favor ahora con dos bueno tú sí ya le sabes bueno pues tú ya le sabes ya le sabes el monito ese más jugo ahí ya me la acabé en medio oye espérate puedo hacer preguntas de ese de ese de ese tipo pregúntame a ver se necesita o sea profesión o sea las dos sabían de las dos o nada más la otra sabía que estabas casado mira lo voy a decir bueno fue un proceso que ya pasó mi esposa sabe cómo está todo el asunto gracias a Dios esto ha servido como testimonio para bien a fin de cuentas cuando mi esposa sentó en toda esta situación ella sabía que yo tenía una mujer en Guadalajara y sabía que tenía dos hijos pero cuando yo tomo la decisión de cambiar de vida de hablar con ella sabes que vamos a empezar de cero quiero empezar contigo bien vamos a caminar de la mano quiero que tú sepas todo lo que pasa para que el día de mañana que por lo que no te conté o no sabes se te venga todo abajo yo tuve que confesarle todo lo que yo había hecho en esos años y fue un golpe muy duro porque ella sabía de esa situación de esa específicamente esa persona pero no sabía que había muchísimas cosas más muchísimas muchísimas entonces sí fue un pues sí está seguro pensaste en algún momento en dejar a tu esposa perdón es que quién sabe qué causa mi opinión salud lo que pasa es esto llega un punto donde tu cinismo más bien el cinismo el cinismo de uno llegas al punto donde quieres culpar a alguien más de todo lo que pasa buscar al culpable y yo de cierta manera buscaba en no tomar yo la decisión ya portarme de la peor manera posible para que ella tomar la decisión de decir vete o te dejo y yo decir ah pues tú ve la que quieres o sea a ese punto de cinismo llega uno tengo una mujer muy sabia que ella jamás en la vida me corrió de la casa cuando yo deseaba que me corriera de la casa fíjate yo hasta eso no queda tomar ni la responsabilidad de tomar la decisión te daba miedo pues muchas cosas era no querías que te echaran la responsabilidad es irresponsabilidad todo eso es irresponsabilidad a fin de cuentas bueno pero ya pasó ya pasó ya pasó gracias a Dios ahorita pues todo va muy bien todo esto ha servido para también ahora ser apoyo para matrimonios que están en esa situación de quiebre de cierta manera ser parte de la restauración de hogares porque es bien difícil el matrimonio es difícil es de las empresas más difíciles que pueda haber sin duda porque gracias a Dios somos bien diferentes ella dice blanco y odio negro y muchas veces la gente piensa que eso es algo en contra o negativo y no realmente que bueno que ella es muy diferente a mi que bueno que ella es la que hace fuerte la parte mi parte débil ella es mucho más sensata que yo es mucho más sabia que yo ella es una persona que siempre prevé bien me da buenos consejos y sin ella muchas cosas yo no pudiera haber hecho no hubieran pasado claro entonces yo no quisiera una persona que fuera igual que yo yo no quisiera casarme conmigo mismo de divorcio con una semana más o menos no me soportaría sí claro entonces bendito Dios que está ella sí es difícil el matrimonio la verdad tú Charlie eres casado ustedes muchachitos están muy jóvenes todos están casados no es que y luego miren hay carreras que para esto también son muy complicadas o sea si pasan la mitad de la semana fuera de sus casas no este ¿qué? no continúa no pues pasan la mitad del tiempo fuera o más de la mitad del tiempo fuera este las mujeres pues se les echan encima la verdad no lo digo en mal tono de las mujeres para nada pero pues son fans son fans pues sí oye yo quería hacer una encuesta aquí con los caballeros que están presentes a ver venga ¿tienes novia? ¿ya él? ¿es casado? ¿es casado? no ¿novia también? con novia ¿casado? ¿sue? casado una pregunta ¿eres mandilón? sí ¿eres mandilón? sí ¿eres mandilón? no me podría considerarlo pero yo soy muy mandilón sí los hombres hombres diga sí que sea mandilón sí Junior ¿eres mandilón? cabrón sí yo le digo yo le digo a mi esposa ¿por qué tienes que ir a marchar el 9 de marzo si tienes un mandilón? ¿sabes en la casa? para ser solidaria con el resto de las mujeres pregúntale al resto de los hombres todos son mandilones todos son mandilones no creas no creas hay mucho machismo en este país oigan ¿qué van a sacar próximamente? a ver dos 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 ya salieron ya salieron ya están ya están y ¿quién pierde más? una banchera y una balada es la primera vez que lanzamos dos ¿por qué dos al mismo tiempo? pues quisimos eh gastar más sí gastar más no va a ser diferente hago diferente este o sea dos al mismo tiempo sí simultáneamente ¿cómo va? ¿una va mejor que otra? ¿cuál? sí la romántica lo que pasa es que siempre la gente no me deja mentir ellos que siempre nos preguntan a nosotros directamente pues de que ¿por qué no hacen otro tipo de música que no sea romántica? entonces en una plática que se dio ahí con Sergio dijimos pues nunca hemos calado como que sacar una romántica y una balada para que la gente decida qué le gusta más pues porque era una de que no que pura romántica la MS pero pues lo que la gente quiere pues o sea ahorita va arriba la roma ¿cómo es la ranchera? a ver vas ¿la ranchera? sí la ranchera va ¿para qué mal impusiste a mi boca? ¿para qué la besabas de esa forma? si al final te ibas a ir si al final te ibas a ir ¿para qué mal impusiste a mi cuerpo? con caricias lo llevabas hasta el cielo y hoy me dices que te vas si hoy me dices que te vas las botellas de alcohol son un peligro y si las tengo cerca de puro despecho las puedo vaciar y como ya me conozco en un arranque bien loco voy a correr e irte a buscar ¡Bravo! ¡Salud! ¡Salud! ¡Hora! 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 A ver, ahora la bala un pedacito de la bala ¿Quién pierde más? Tú y yo ¿Quién pierde más? con este adiós ¿Te quieres ir? Pues según tú no cumplo tus expectativas más no has pensado si me voy ¿Cómo será tu vida? ¿Que no te suene amenaza? Es obvio que puedes irte si algo de ti me ha gustado es que siempre has sido libre solo te pido que frenes que pienses mejor las cosas amor nunca te he hecho falta aunque hoy decirlo esté de sobra yo quiero verte contenta quiero que vueles muy alto jamás haría que te quedes si eso te causara llanto solo promete una cosa si es que decides marcharte dime que vas a estar bien mejor de lo que un día soñaste que buena contratación la verdad que buena contratación que buena contratación ¿Puedo opinar? la balada está increíble ¿No? ¿O qué opinan? ¡Las dos! ¡Las dos! ¡Las dos! Yo voy por la balada Yo también Somos románticos ¿Tú también va por la balada ¿Tú? No yo por las dos Por las dos Es que a mí me gusta propagar botellas ¿Quién les compone? La balada es de ellos Favela y la ranchera es de Omar Tarasón Ok Están muy bonitas las dos pero la balada Sí la verdad que sí Yo también tengo mi favorita que es la balada la ranchera está muy buena también Sí está muy buena pero la balada yo soy más romántico Sí yo también Sí no está muy bien Está muy padre las dos Yo también Y ahí van Ha trío un poquito más la balada ¿Cuántas reproducciones? Se acaba de lanzar hace tres días ¿Y cuántas lleva? Un millón y medio Saquen el viernes Y ahorita tiene El acordeón Como un millón y algo Está cañón Humildemente Aquí humildemente Tú pon altamente aprobable Y tú pon Por ejemplo La página de ustedes ¿Cuántos seguidores tiene? La página tiene El Facebook tiene más de 15 millones de seguidores El Facebook En Facebook Son 13 13 ¿Millón y medio? ¿Quién pierde más? Pero por ejemplo El video El Facebook Fue un sencillo Tiene 694 millones No, no ¿Cómo creen? Tiene más reproducción Bueno, es que esa canción También Que va a robar Es el más reproducido Es el color de tus ojos ¿Verdad? Es el que yo creo que es Surro, la verdad Esa ha sido la que ha sido La distintiva Es que el otro día Nos dio un reconocimiento YouTube Precisamente por ser La banda más reproducida Porque ya juntando Toda la reproducción De los videos oficiales No sé cuánto No mire de millones No, no, no Pero esa canción A mí me parece Que es la emblemática De la banda Como la bandera Ya la cantaron Me lo van a acabar Ay Y esta contratación Tan buena que hicimos Por favor Bueno Entonces mañana En los premios Por favor Ahí les encargo Terminando Nos vamos para Pero ahí les encargo Que se traigan 8 de las 8 nominaciones Si os quiere Queremos 8 de 8 Están bien difíciles Ya sé Para ustedes Nada está difícil Acuérdate Acuérdate de tu mamá Exacto Acuérdate de tu mamá Pues mía mía Por lo menos dice mi mamá Que yo estoy más guapo Que el Bad Bunny Que todo se llame Ahí está Y no me quisieron cantar Nada de lo que cantaron Con el otro ¿Cuál? Ah, lo de la de la de Ah De Snoop Dogg De Snoop Dogg Ah, eso no se puede Con el papa del Chira No, no se puede Oye Oye Julián cantó con usted ¿Verdad? Sí, le dimos chancita El bate para impulsarlo Para apoyar su carrera Exacto Y hay que apoyarla Esa contratación Estuvo regular Estuvo regular No, en su momento Fíjate que Él entró Ano y medio Después de que la banda Se deformó Y duró Poco menos de dos años Grabó dos discos Grabó dos discos Y se fue Y se fue Pero Fue una especie de Una especie como de corrida De como un acuerdo Ok O sea, de muy bonito Pues porque Hace cuenta que Estamos en un proceso Donde Anhelábamos Que alguien se fijara En nosotros Que alguien nos apoyara Aún éramos una banda De cantina De bar De restaurante Y una persona En Mazatlán Un empresario Se interesó Era dueño De la banda Arrolladora Y él dijo Que iba a la banda MS Lógicamente Nosotros Teníamos hambre De que Se fijaron nosotros Y era decir Sí A lo que viniera Sí, sí, sí Y Julián Pues él tenía Otra ideología Él fue No, yo no quiero Trabajar así Entonces nosotros Le dijimos Sabes que Si tú no quieres Trabajar como nosotros Pues damos chance De buscar a alguien Que sí quiera trabajar Y lo curioso Que él recomendó Alan Ah, mira Entonces ¿Eran cuates? Sí ¿Son cuates? Sí, sí Estaba bien ¿Tú no por el Julián? ¿Tú no por el Julián? Tanto le entré por él No, ya éramos cuates En otra agrupación Yo tocaba trompeta Y él cantaba Ah, ok Como unos Cuatro o cinco años Más para atrás Oye, y Spinoza Paz Les compone, ¿no? Sí, también De hecho, el sencillo pasado Acaba de ser De las canciones de él No dejes conocerte Es 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 muy bueno Muy bueno Muy bueno Muy bueno Bueno, pues Fuerte mañana Gracias Fuerte Que no la necesitan Porque tienen mucho talento Muchas gracias Este Y pues tienen un montón de fechas ¿Qué dónde ven, compadre? Diles las redes sociales Para que ahí chequen las fechas No, no, no Tanto en internet Sara, incluye ya Chelegan las entrevistas Por favor Hacemos un momento Exacto Oye, Sara ¿Y tú vas con ellos A todas las funciones? A muchas Oye, y Spinoza Paz Les compone, ¿no? Sí, también Ok ¿Hace cuánto estás con la banda? Cuatro años Y contando Y contando ¿Y tú en qué camión vas? ¿En qué camión vas tú? No, el avión Los jefes van en avión ¿Ellos van en avión? Sí, de verdad Ah, mira Ay, de qué privilegio Tenemos que tener acá Nuestros compañeros El señor Omar Castilla También Hola Omar ¿Cómo estás mi querido Omar? ¿También en avión? También El avión Todos en avión Como dice la canción Es una hermosa experiencia Debe ser Debe ser Porque Sara es un orgullo capitalino Que fue exportada a Estados Unidos Entonces allá vive ella Ella sí vive en Los Ángeles Oye Y el público de Estados Unidos Los ama Sí Acabamos de estar Dos fechas en el Staples Center En Los Ángeles Dos fechas Sí Mason Square Garden Dos fechas en Hidalgo, Texas Dos fechas en Houston Estamos con el pie derecho Y gracias a Dios Van siete veces a Estados Unidos Y son siete soldados Sí No, están cañones ¡Bravo la banda! A los únicos y los mejores Oye Invítenme un día Estás invitada a cualquier Todos ¿A la auditoría nacional? ¿A la auditoría? Bueno ¿Sabes que en Ontario? Chicago me gusta El día 11 de julio Vamos a estar con el Snoop Dogg Juntos Andale, yo voy Ahí Ontario, California Órale ¿En qué cae? 11 de julio ¿Le atiné? Chequen En viernes Anótame Bien, Julio En tercero No, no Yo ahí voy a estar Porque cuando me van a enseñar La canción que cantaron con él Ahí te la vamos a Te la vamos a Te la vamos a Te la vamos a Pues puede ser tu exclusiva Que vaya De sorpresa Yo voy Yo voy Ya, cuéntame ¿Eh? Hasta entonces vamos a conocer la canción ¿Cuándo la vamos a conocer? Bueno, te la mandamos A ver si te la aprendas Ok, vamos a hacer una cosa ¿Sabes inglés? Ay, sí Un poquito Ok, ah, bueno Ok, vamos a despedir el programa Y ya me la cantan ¿Les parece? Va Adiós muchachos Yo se los veo